¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ponte al Día. Gracias por acompañarnos un día más aquí en Televisión Canaria. Para nosotros sería todo un honor que se quedaran con nosotros en este miércoles 6 de marzo, que comenzamos ya la construcción urgente de un centro de salud. Esa es la reclamación de La Gallega en Santa Cruz de Tenerife. Una obra necesaria, dicen, para dar soporte sanitario a 7.000 vecinos del barrio. Estamos allí, Isaias Santana. Sí, un centro de salud que no existe, solo hay un solar y un parque de 4.000 metros cuadrados que debería ser un superparque. Y al final, ni centro de salud ni parque. Ustedes están muy enfadados aquí en La Gallega. Estamos enfadados y más que enfadados, decepcionados. Esperemos que el pueblo haga la unión y salga todo adelante. Vamos a contarle todos los detalles desde Santa Cruz de Tenerife. Estos vecinos están muy enfadados. Se los contamos como siempre en Ponte al Día, no se lo pierdan. Gracias Isaias Santana. Haceremos eco de estos vecinos en La Gallega. Y hoy además también viajaremos hasta Recife, en la isla de Lanzarote. Allí seguimos apostando por el envejecimiento activo. Hoy, Pedro, prepárate porque nos toca clases de baile latino. Rosy Polín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo estoy en Sociedad Democracia en Arrecife. Fíjense los pasos que estamos dando de bailes latinos todos los lunes y todos los miércoles. Pero hoy vamos a dar nuestros primeros pasos. Se lo van a perder. ¿En dónde lo vamos a ver? ¿En dónde lo vemos? En Ponte al Día. Enseguida nos echamos un baile ahí en la Sociedad de Democracia en Arrecife con Rosy Polín, pero tenemos también más asuntos. Una suelta de anguilas. Esa es la medida para acabar con la plaga de cangrejos de río del Parque García Sanabria, la capital tinerfeña. Vamos a conocer más datos. Naomi Vera. Sí, se trata de un programa a piloto que tiene como objetivo acabar con esa plaga de cangrejos de río que precisamente en zonas como esta del Parque García Sanabria se han llegado a retirar hasta más de 300 ejemplares. En tan solo unos minutos asistiremos a esa suelta de anguilas aquí en Ponte al Día. Y como siempre en Ponte al Día, comprometidos con el sector primario, hoy visitamos el huerto urbano Talleres Palermo. Es como un oasis en las palmas de Gran Canaria que combina sostenibilidad y ecología con el fin de llevar los productos lo más frescos posible hasta la mesa. Nos lo cuenta David Kroner. Pues aquí me tienen, en las palmas de Gran Canaria, regando mi huerto urbano. Pero no, este no es el que les quiero enseñar. El que les quiero enseñar está detrás de esta ventana. Es un huerto muy especial, el huerto urbano de Talleres Palermo, en el que no solo podemos cultivar de una manera ecológica, sino también hacer buenas relaciones. Si lo quieren conocer, tendrán que quedarse aquí con nosotros. En Ponte al Día, no se lo pierdan. No nos lo vamos a perder, David. Enseguida estamos contigo. Y fíjense que el carnaval no se ha acabado, señores y señoras. Queda muchísima fiesta por delante. Hoy vamos a conocer a una murga muy especial. Son los Tutti Frutti, una murga que nace en el Centro de Mayores de Telde y que hoy además presentan, Ylenia Santana, su repertorio. Sí, los presentan después de cinco años parados. Así que los mayores de este Centro de Telde no pueden estar más contentos. Todos tienen entre 69 y 88 años y hoy además están recibiendo el cariño de su familia. Así que en unos minutos aquí en Ponte al Día estaremos con ellos para conocer un poquito más sobre esta murga, sobre la murga Los Tutti Frutti. Y continúa ese carnaval. Estos son los ingredientes de nuestro menú de hoy, pero además en Ponte al Día también vamos a conocer el testimonio de un hombre que tras su paso por prisión busca una segunda oportunidad. Hablamos hoy de reinserción. Será a la vuelta. Breve pausa y estamos con todos ustedes. Hasta ahora. Hasta ahora. Cuando un preso sale de la cárcel, termina una condena y empieza otra. Esta vez las puertas que se cierran son las laborales. Hoy conocemos el caso de Oriol, quien tras salir de prisión no encuentra trabajo. ¿Existe la reinserción o es un mito? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Pues ya estamos aquí de vuelta, comenzamos nuestro recorrido por el archipiélago. Hoy, en este miércoles 6 de marzo, lo vamos a hacer desde el Parque García Sanabria en Santa Cruz de Tenerife. El motivo lo van a ver a continuación por las ocho anguilas europeas que se han convertido en la apuesta del Ayuntamiento Chicharrero para acabar con una plaga de cangrejos de río marmoleado que se detectó en septiembre del año pasado. Y como hemos podido comprobar, pues las anguilas ya han sido soltadas en las charcas de este parque referente en Santa Cruz de Tenerife. Y hasta allí nos vamos, Naomi Vera. Sí, de hecho fue el pasado mes de septiembre cuando justo en esta zona del Parque García Sanabria se llegaron a capturar más de 300 ejemplares de cangrejos de río. Pero a partir de hoy podríamos decir que estos cangrejos pues tienen los días contados, Jaime, porque precisamente acabamos de ver esa suelta de anguilas que se trata precisamente de la depredadora natural de estos cangrejos. Sí, lo que hemos hecho es liberar a un depredador natural para intentar controlar de una forma biológica y sin usar ningún tipo de producto fitoquímico ni otras medidas más drásticas. Bueno, estos animales que en la naturaleza el cangrejo forma parte de su dieta natural. Han pasado varias semanas porque también estas anguilas han tenido que aclimatarse, digamos, ¿no?, para realizar esta suelta. Sí, son ejemplares que vienen de península, son animales que son comercializados como pescado fresco y entonces han tenido que llegar, volver a recuperar condiciones, ponerse fuerte. Y hemos hecho una selección de las que estaban en mejores condiciones para ser liberadas y empezar con esta pequeña experiencia piloto. Y en función de cómo vayamos viendo, cómo va evolucionando, pues vemos si traemos más ejemplares o con esto es suficiente para mantener controlada la población. Hablábamos precisamente de esa plaga de cangrejos de río. En esta zona, Jaime, se llegaron a capturar más de 300 ejemplares porque tiene una capacidad reproductiva muy alta. Claro, cada hembra puede poner hasta 700 huevos. Entonces, imagínense, más se llama Procanbarus phallax virginalis porque solamente hay hembras en la población y son partenogenéticas. Eso quiere decir que no necesitan un macho para criar. Si cada hembra pone 600, 700 huevos, en muy poco tiempo tendríamos esto, bueno, llenísimo, ¿no? Entonces, se hizo una primera prospección, se retiraron 300 y pico. Hace una semana retiramos 867 solamente en una de las charcas. Ahora, sí notamos que el tamaño de los cangrejos ha disminuido bastante, con lo cual se trata de esos huevos o de esas pequeñas larvas que estaban todavía en la anterior inspección. Y, bueno, pues la idea es que acaben desapareciendo del todo. Jaime, muchísimas gracias, pero me gustaría, como no, saludar también a Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz, porque tristemente, Carlos, lo estamos viendo. Es una zona en el Parque García Sanabria donde parece ser que no es la primera vez que se encuentra una especie exótica en este caso. No, no es la primera vez y aquí tengo que hacer dos cosas. Primero, agradecer a la Fundación Neotrópico que siempre colabora con el Ayuntamiento. Y lo segundo, pues gracias a un informe elaborado por ello, hemos solicitado a la subdelegación del Gobierno la autorización para colocar cámaras en este entorno y, por lo tanto, evitar esas prácticas poco adecuadas de abandonar animales de cualquier tipo, insisto, en el entorno de la charca. Me gustaría también, además, aprovechar, Carlos, para hablar incluso de otros actos vandálicos que se han sucedido precisamente aquí en el Parque García Sanabria. Hace unos días veíamos, pues incluso como amanecía el reloj de flores, con esas flores pues totalmente pisoteadas. Sí, en este sentido también hemos hecho el mismo expediente, pero es verdad que esta vez hablando de los daños que sufre el reloj, no solo con las flores, sino también lo que es el minutero y el que marcan las horas, que también ha sufrido algunos desperfectos, incluso con un coste anual de entre 5 a 6.000 euros y, por lo tanto, también hemos hecho lo mismo, mandar ese informe a la subdelegación del Gobierno para ver si, no solo en este punto, sino también a la altura del reloj de flores, podemos colocar unas cámaras y, por lo tanto, proteger mucho más un parque como este, que hay que recordar que es bien de interés cultural. Carlos Tarife, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias y, precisamente, pues ya lo han escuchado, esos cangrejos de río que podríamos decir que, a partir de hoy, pues tienen los días contados. Gracias, Naomi. Esa es la medida del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para acabar con esa plaga de cangrejos de río en el Parque García Sanabria, que es uno de los pulmones verdes de la capital tinerfeña. 12 y 18. Vamos a ver cómo viene el tiempo en la jornada de hoy. María, muy buenas. Muy buenas, Pedro, Wendy. Bueno, pues la jornada de hoy estará marcada o influenciada por una banda de nubes de tipo alto que irá atravesando el archipiélago canario de oeste a este. También siguen siendo, bueno, notables esas nubes un poquito más copiosas, ¿no?, que se quedan ancladas especialmente en el norte de las islas más montañosas, las que tienen especialmente mayor relieve, pero, eso sí, sin grandes consecuencias. Esto quiere decir que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula. No se descarta al 100% que caiga alguna gota, pero, desde luego, el porcentaje es mínimo. Las temperaturas siguen siendo fresquitas, sobre todo y especialmente en las zonas más elevadas. Por ejemplo, en el Paso La Palma, la temperatura mínima con la que se despertaban esta mañana era de 9 grados, pero en San Mateo la temperatura era de 6 grados. Hoy, vientos alicios de nuevo. Eso sí, ese régimen irá perdiendo protagonismo a medida que vayan avanzando las horas para dar paso a viento de componente norte. Así que, de momento, seguimos con vientos alicios, con algo de nubosidad, nubes de tipo alto que irán llegando a todo el archipiélago, pero ya les digo que a última hora del día ese componente cambiará a norte. Bueno, nos quedamos con ese titular del tiempo que nos va a acompañar en esta jornada de hoy. Y, bueno, a pesar de la nubosidad y de este fresquito, abrimos, como siempre, nuestras ventanas más afortunadas. Y con más razón abrimos las ventanas, Wendy, porque estábamos todos deseosos de que entrara ya el fresquito por nuestras ventanas, por nuestras puertas, por todos lados. Así que, vamos a abrirlas, Pedro Wendy, de par en par. Muy buenas, afortunados. Nuevas bandas de nubes nos llegan desde el horizonte, que un día más se quedan enganchadas en el monte. Nubosidad que nos afecta como una tapa, porque fíjense qué tiempo hay por encima de esta capa. Son lo que denominamos mar de nubes, que nos deja buen tiempo en cumbres y cielos grisáceos donde cubre. Aunque los ratitos de sol están siendo algo más frecuentes en Canarias, que nos dejan estas mañanas tan extraordinarias. Y así de espectacular luce Santa Cruz de Tenerife, desde el mirador de los campitos, donde podemos ver hasta el infinito. Nuevas lluvias llegarán desde el mar, pero de momento aprovechemos para pasear y disfrutar. Presten atención a la siguiente pregunta. ¿Sabían ustedes que los huracanes y ciclones que se forman cada año en el Océano Atlántico cada vez nacen más cerca de Canarias? Sí, Pedro. Hoy vamos a hablar de los huracanes. Desde luego, la tropicalización es una realidad, así como también que los fenómenos son cada vez más extremos. Sobre Canarias pesa la idea de un huracán. ¿Y cómo es esto posible? Bueno, por el aumento de la temperatura superficial del Atlántico Norte. Fíjense en los siguientes datos. Porque en el año 2022, la temperatura superficial del mar del Atlántico Norte era de 24,81 grados. Pero es que el año pasado la temperatura era ni más ni menos que de 25,19 grados. Nunca se había registrado una temperatura superficial del mar del Atlántico Norte tan cálida desde que hay registros. Hay un meteorólogo, un experto que se llama González Alemán, que decía el año pasado que era la primera vez que se registraba una isoterma de 26,5 grados muy cerca de Canarias, especialmente en la zona del oeste. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se están dando unas condiciones oceánicas y atmosféricas idóneas para que en ese punto, con esa temperatura tan alta del mar, se pueda producir cerca de Canarias, muy cerquita, un huracán de categoría 3. Hablando de categorías, ya saben ustedes que existe esa escala Zafir-Simpson. Hay cinco categorías de huracanes. A partir de los 119 kilómetros hora pasa de tormenta tropical a huracán. La primera categoría prácticamente sin mayores consecuencias. La categoría número 3, que es la que podría caer en Tenerife, tiene daños un poquito más extensos. Son categorías que tienen vientos que están por debajo de los 200 kilómetros hora y con olas un poquito más importantes de 3 metros aproximadamente. Ahora bien, la categoría número 5 es quizás la más catastrofista de todas, evidentemente, con vientos de más de 250 kilómetros. Pero, en este prisma, ¿qué les parecería si yo les digo que hay científicos que dicen que esta escala no se ajusta a la realidad? Que habría que aumentar al nivel 6, la escala de Zafir-Simpson. Pues bien, sobre eso vamos a hablar hoy en el programa. Así que vamos a hablar con el experto. Él es Francisco Martín León, meteorólogo y también colaborador de Meteorred. Muy buenas tardes, Francisco. Un placer saludarte. ¿Por qué hay científicos que aseguran que la escala debería aumentar hasta la categoría 6? Bueno, la realidad es que con el aumento de la temperatura del agua del mar y de otros factores, se están dando últimamente, en los últimos nueve años, huracanes y tifones que superan con creces los 300 kilómetros por hora. Hay algunos que incluso superan los 340 kilómetros por hora. Y hay un grupo de científicos que han hecho un estudio en la zona donde se desarrollan estos huracanes de categoría 5, donde se prevé que con el calentamiento de los mares es posible que lleguemos, sin ningún género de duda, a huracanes y tifones con categorías muy superiores a lo que hoy en día es la 5. Se está proponiendo solamente sobre la mesa la creación de una nueva categoría, la categoría 6, que serían aquellos huracanes y tifones que superaran los 300, 310 kilómetros por hora con viento sostenido, porque hay que indicar que las rachas medidas son superiores. Hay huracanes y tifones que se han llegado a medir en ellos rachas de 400 kilómetros por hora. Entonces, simplemente, es una propuesta inicial de un grupo de científicos que debe ser aprobada por el organismo competente, la Organización Meteorológica Mundial y su grupo de expertos en tifones y huracanes. Francisco, muy buenas tardes. Siendo así, ¿esta propuesta considera en qué lugares tendría origen el desarrollo de este tipo de huracanes de nivel 6? Esta es muy buena pregunta. Para eso hay que ver la climatología de dónde se dan huracanes y tifones de categoría 5. Y se dan preferentemente en el Pacífico Occidental y Oriental. Filipinas, Taiwán, China, son los lugares donde más se dan huracanes, en este caso tifones, se le llaman tifones de categoría 5. Estas zonas son proclives en el futuro a generar huracanes, perdón, tifones más intensos. En el Atlántico, los huracanes de categoría 5 solamente se dan en el Caribe, en el Golfo de México y en zonas limítrofe al este de Estados Unidos. El resto de las zonas del Atlántico suelen darse huracanes de menor categoría. Y estas serían las zonas más proclives a poder generar huracanes de la futura categoría 6, que todavía no existe, como digo. Francisco, muy buenas tardes. Hablando de Canarias y siendo conciso, claro y directo, ¿podemos sufrir los efectos de un huracán en el archipiélago? Hoy por hoy la probabilidad es nula. Nula. Para que se dé un huracán, se deben dar tres circunstancias. Esto es como el que hace una tortilla de patatas. Así lo explicaba John Ahmed cuando daba clases sobre meteorología tropical y huracanes. Para hacer una buena tortilla de patatas hace falta tres ingredientes. Aceite, patatas y huevo. Si uno de estos ingredientes faltan, no hay desarrollo, lógicamente. No se puede generar una buena tortilla de patatas. O sea, algo pasa con los huracanes. Para que se dé un huracán en un lugar determinado, como el caso de Canarias, las temperaturas de la superficie del mar deben ser altas. No cabe duda. 26 grados y medio, 27. Perfecto. No hay ningún problema. Pero faltan dos ingredientes. Los ingredientes, básicamente, que faltan son la presencia de una onda del este, algún elemento que haga ascender al aire, el aire. Y esto, hoy por hoy, hay mucha incertidumbre que en el futuro se pueda generar sobre Canarias. Y por otra parte, se tiene que dar lo que nosotros llamamos una cortante del viento prácticamente muy baja. La cortante es como un hacha que corta las nubes. Bueno, pues en Canarias, hoy por hoy, no se dan esas dos circunstancias. O sea, no podemos referirnos solamente a la temperaturas. Sí, perdón. No, no, te tengo que cortar lamentablemente. Nos ha quedado, yo creo que, muy claro, efectivamente, de esos tres factores o esos tres ingredientes. Tenemos solamente uno, faltarían esos otros dos. Esperemos que nunca llegue. La probabilidad actualmente es nula. Así que solamente me cabe darte las gracias porque lo has explicado increíblemente bien. Y estábamos aquí los tres prestando muy buena atención. Un abrazo y muchas gracias por atendernos. Venga a vosotros, gracias. Gracias, Francisco. Un saludo, Francisco. Y lo de la tortilla de papas ha sido maravilloso. Ha sido maravilloso para poder entenderlo. Y nos quedamos y, en cierto modo, también respiramos tranquilos. Momento para hablar desde el sector primario. Hoy desde el huerto urbano de Talleres Palermo, en las Palmas de Gran Canaria. María, podríamos decir que es como un oasis. Absolutamente. A mí me ha encantado esta iniciativa porque han reconstruido, digamos, su azotea para convertirlo en un huerto urbano. Así que uno puede, oye, cultivar sus alimentos y luego llevárselos a la mesa. Como bien decías, en el centro de la ciudad de Las Palmas nos lo cuenta ya David Croner. David, adelante. Muy buenas. Pues aquí estamos en las Palmas de Gran Canaria donde se ha creado una modalidad muy interesante que es mezclar huerto urbano con co-working. Y para que nos hable de ello, hemos quedado con Eva Cancelo, que es la coordinadora de este huerto urbano. Buenos días. Exacto, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Me gustaría, o nos gustaría que nos contase en qué consiste este huerto urbano. Vale. Este huerto urbano se creó un poquito por intentar traer la naturaleza a la ciudad. ¿Vale? Poder reverdecer un poco la ciudad y crear espacios más verdes y más acogedores. Tanto para la gente, gente de vecinos que vienen a trabajar en el huerto, como la gente del co-working que tiene un espacio donde venir a trabajar, un espacio más verde, más acogedor, más relajante, donde poder pasar ratos un poco más en contacto con la naturaleza en plena ciudad, que falta mucho ese espacio y poder tener también... Comunicación. ...esa comunicación y esos encuentros sociales que también echamos mucho en falta últimamente en nuestros espacios. Desde luego, en las ciudades perdemos mucho el contacto y esto hace que la gente se pueda comunicar y eso está muy bien. Voy a hacer una pregunta obvia. Por supuesto, el huerto es ecológico. Por supuesto, sí. Totalmente ecológico y tratando todo de usar todos los materiales reciclados que encontramos en la ciudad. ¿Vale? Que tanto garrafas como envases para poder, además de hacerlo ecológico, hacerlo sostenible y que sea... Llegando un poco a la economía circular dentro de los pequeños espacios que tenemos. Hacemos también compostaje, entonces la gente trae de sus casas, incluso del bar de abajo. Vamos a parar de ahí porque eso quiero que me lo cuentes luego porque antes quiero conocer a esta gente que está ahora mismo trabajando para que me cuenten cuáles son sus impresiones sobre ello. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Me llamo Gio. Gio, está usted trabajando, ¿verdad? Yo trabajo de aquí, remote, por una empresa en Alemania. Muy bien. Y tú eres Jorge. Sí, hola, buenas. Jorge, ¿cómo tanto tiempo llevas trabajando aquí en este coworking? Pues un año, añito y medio, más o menos. ¿Y te parece buena idea unir el huerto urbano con el coworking? ¿Te ha ayudado en algo en la vida? La verdad que es un lujo poder estar, pasar de la oficina, subir aquí con las plantas, el aire libre y estar trabajando al mismo tiempo. Es algo que no se tiene en todos lados. ¿Y es verdad que aquí se hacen relaciones? ¿Conoces a gente nueva? Sí, muchísimas. Aquí llega gente todos los meses, todas las semanas, de todas partes de Europa, a veces incluso del mundo. Y es un sitio donde conocer a gente es muy, muy fácil. Todo el mundo es muy abierto. Bueno, pues es una buena opción. Ya saben, el huerto urbano también tiene coworking y te puede servir para conocer y que hagas contactos con un montón de gente del mundo. Y si quieren conocer más y saber cómo se puede plantar, por ejemplo, en ese huerto urbano, tienen que quédese con nosotros aquí, en Ponte al Día. Pues enseguida lo vamos a descubrir. Gracias, David, de ese huerto urbano en pleno centro de la capital Gran Canaria. 12 y 31, momento ya para conocer los detalles de la previsión, los titulares por lo menos. Los ingredientes, como decía Francisco. Venga, vamos a verlos. En primer lugar, estamos hablando de esas nubes, nubes de tipo medio alto. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque principalmente seguimos teniendo esas nubes de tipo bajo en la cara norte de las islas más montañosas del archipélago, pero también, ya lo saben, estamos sujetos a ese pase de una banda de nubes de tipo alto que irá cruzando las islas de oeste a este. De momento, sin precipitaciones, con una probabilidad muy, muy, muy bajita. Con respecto al viento, ya lo saben, seguimos con vientos alicios, pero a medida que vayan avanzando las horas, se despedirán los vientos alicios para dar paso al viento de componente norte. Temperaturas típicas para la época del año en la que nos encontramos, sin variaciones prácticamente. Estamos hablando de 20, 21 grados en zonas de costa, 23, 24 grados en aquellas zonas donde brille más el sol porque evidentemente la sensación térmica es mayor y por lo tanto los termómetros, bueno, pues suben un poquitín. Así que estos son los ingredientes del día de hoy. Para mañana, lo vemos como siempre más tarde con más detalles. Nos ha encantado los ingredientes para el día de hoy. Francisco, amén. Luego volvemos contigo, María, para conocerlo con más detalle. Y nosotros pues avanzamos. Bueno, hablando de ingredientes, llega el momento de cocinar en Ponte al Día. Hoy lo hacemos desde el barrio de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a conocer una hamburguesería que triunfa en la capital Gran Canaria desde el año 2008. Se llama New Machine. Ya por el nombre podría tener algo yo que ver, pero absolutamente nada. Nos van a preparar una deliciosa hamburguesa, una hamburguesa además de premio. Arguiña Águila. Y nosotros no podíamos dejar de venir hasta New Machine, mejor restaurante en redes sociales de España, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te llamo Miguel, pero realmente a ti te conocen como Machine. Sí, si me llamas Miguel no sabrán ni quién soy. Venga, pues Machine. Oye, cuéntame, vamos a hacer una hamburguesa, pero qué hamburguesa. Para mí la mejor hamburguesa que hay en todo el mundo. La Tinky Winky. Esa. Tinky Winky, que ojo, está nominada en el campeonato a mejor hamburguesa de España. Cuarto campeonato a mejor hamburguesa de España. Oye, pues yo quiero saber ya cuáles son los ingredientes. Nada, mira, esto es una hamburguesa todoterreno, o sea, trabaja, come en la playa, en el cine, no es la hamburguesa gourmet que todo el mundo habla, no, no, es la hamburguesa que cuando te la come, te sabe hamburguesa. Vale. O sea, eso que cuando piensas en una hamburguesa, quiere comer una hamburguesa, que sepa hamburguesa, esa. Sí, que no lleve de todo, quiero lo de toda la vida. Que sale hamburguesa. Venga, pues yo quiero saber qué lleva esta hamburguesa. Nada, mira. ¿Cómo no, carne? Doble de carne de un cuarto libro, ¿vale? Queso lleno americano, cebollita frita, crispy, crujiente, como quieras llamarlo, cebolla frita toda la vida. ¿Sí? ¿Cuál? ¿La frías tú aquí? No, 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 para nada. Vale. Esto no habría tiempo físico. No habría tiempo, ni facilidades. No, facilidades sí es fácil. Tiempo físico, no hay. No hay. No hay. No, nada más, es que yo quería, yo quería, digo, vamos a seguir con los ingredientes, pero es que es verdad que no hay tiempo, porque es que me comentabas que es que hacen 5.000 hamburguesas al mes. ¿Cómo va a haber tiempo? Te da tiempo a sacar, a despachar. Pan que te lo traen, vamos, fresco, fresquísimo. ¿Sabemos de dónde? ¿Sabemos de dónde? Y salsas. Salsita barbacoa y remolades, una combinación americana perfecta, o sea, es compensada, o sea, ahora es lo que verás. O sea, es una combinación compensada. O sea, al final, es un hamburgueso. Venga, pues oye, vamos a ello, ¿no? Queremos saber cómo se hace. Venga. Venga. ¿Por dónde empezamos? Tostamos pan, hacemos carne, ¿por dónde empezamos? Dímelo tú. ¿Carne? Pan. Venga, pues pan. Hacemos pan. Yo no doy una, de verdad. Vale, ponemos el panito por ahí. Ahí que esté la plancha bien calentita. Nada, esta va con dos cuartos libras de carne. Qué maravilla, qué rico. Y esto es lo que la gente nunca va a poder ver, el olor. No, claro, ya, bueno, huelen cuando se lo comen, pero no es tan maquilloso. que va, sonido, esto es música. Esto es música para tus oídos. Cuéntame, Miguel, 15 años. Esa hamburguesa lleva 15 años. Esa hamburguesa tiene 15 años de historia. Cuéntame su historia. Nada, me pareció porque eso que me pongo yo a darle vuelta en la cabeza al Willy Wonka de Canarias, pues eso, se empezó a hacer magia aquí, y empecé, me trajeron una carne, empecé a combinar esa carne con este producto, con lo otro, y dije, este sabor. Ajá. Y me acuerdo que cuando la puse, se la dio a probar a un amigo, oye, Elie, pruébate esta hamburguesa. Yo la llamé, la doble cheeseburger, no sé qué, no sé cuándo, no me acuerdo, el nombre que la había puesto en un olor. Se la llevó para su casa ese hombre, cuando se la llevó para su casa, me mandó un whatsapp, chancho, me chin, la Tinky Winky esa que me mandaste, estaba un montón de buena, dijo Tinky Winky, porque él no sabía cómo se llamaba, el nombre era tan largo que él le había puesto. Oye, yo estoy nerviosa porque no sé qué, me la Tinky Winky. no, no, no. Él, o sea, le puso ese nombre porque no se acordaba. Efectivamente. Y de ahí. De ahí se quedó Tinky Winky ya, por los largos de la historia, por todas las historias. Madre mía, pues nada, Tinky Winky, yo hoy la voy a probar, y te voy a decir a ver si es, efectivamente, comer hamburguesa como tal, porque es verdad que últimamente estamos acostumbrados a echarle un montón de cosas, con lo cual. La falsa costumbre de creer que echarle mucho a la hamburguesa es mejor. Pero no. No, hay que estar compensada. Hay que estar compensada. Oye, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer yo por aquí? ¿De momento nada? De momento esperar, oler. ¿Oler? Oler, que es muy importante. El pan ya lo tenemos. Oler, que es muy importante. Y la hamburguesa, no sé si se le hace al punto, se le hace un poco elegir a la gente. Aquí no tenemos tiempo de poder elegir los puntos de la carne, lo hacemos bien hecho y punto. Es que claro, la gente dice, no tenemos tiempo, pero ¿por qué? Es que es el take away, es la comida para llevar, para que todos nos entendamos, bueno, por antonomasia de aquí de Gran Canaria. Sí, desde que nacimos, nosotros hace 17 años que empezamos, con un concepto, solo take away. O sea, algo que en las palmas, básicamente, nadie tenía. Y sigue manteniéndolo al día de hoy. Sí, 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 o sea, y con el delivery y demás, pero, vamos a echarle, el quesito, porque se le rita de verdad. El quesito va por ahí ya, y las salsas entiendo que se le echan al final. Efectivamente, las salsas, vamos ya. Y solo se le echa una de queso. En medio. En medio. Después va aquí, ahora más quesito. Ah, vale. Claro. Yo es que ya estoy nerviosa, yo digo, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Yo estoy nerviosa por poder hacer, por poder probar. Probarla la vas a probar ahora. Eso sí. Y esta salsita, ¿cuál decíamos que era? Esa es la remolada. Esa, te explico. Llevo 17 años con el niño machín. Sí. Pero llevo 20 años usando esta salsa. ¿Porque la usabas tú para tu casa? No, así que las hamburguesas, ¿cuántas tienes? Aparte de la... En carta, ahora mismo creo que 12. 12. Creo. Casi nada. Creo. Así de memoria. Sí, sí, pero si te pongo a contar, a ver, si ya te pareció mucho la cantidad de hamburguesas que sacamos. Hombre, como pano, ya luego perritos calientes. Entonces, si te digo la cantidad de papas que gastamos, tú ni te lo puedes imaginar. ¿Cuánto? A ver, sorpréndeme. Es que me pedía mucho. Estamos intrigados. Estamos aquí intrigados, comiéndonos las uñas. A ver. Madre mía, pero eso tienen que escucharlo, ¿no? No, Bueno, pues nada, les voy a dejar con la intriga. Venga, vamos con ello. Estamos hablando de... Semanales. Semanales. Muchísimo. Claro. Es lo que te quiero decir, no hay tiempo físico de poder hacer otra cosa. No, no, desde luego. Oye, pero funciona bien así. Desde luego, el truco lo tienes. ¿Para qué más? Sí, esa es. Esto. ¿Qué hacemos ahora? Ahora la otra salsita. Un poquito de barbacoa. Un poquito de barbacoa. Es que esto es la hamburguesa de toda la vida, la guarrada. Es decir, yo me como esto en un fin de semana. ¿Y ya está? Y ahora lo más importante de todo. Ella no acaba de decirlo. A ver, a ver que no me queme yo. Te voy a traer papel. Sí, mejor, porque esto es de alto riesgo. Ahí, una buena mordida. Con sin buena salsa. Vamos a mano, porque creo que te va a ser necesario. Ahí está. Un poquito de salón. Bueno, un poquito nada más. Esto está muy bueno, Machín. Sabe a hamburguesa. Sabe a hamburguesa. Se confirma. No sabe a flores, no sabe a rulo de no sé qué. Se confirma que sabe a hamburguesa. Hamburguesa de toda la vida. Felicidades por el premio a mejor restaurante en redes sociales de España. Ahora veremos lo siguiente. Esperemos que también. Esto es campeonato, pero ya sí o sí, eso de haber ganado el torneo de Yachty de mejores redes sociales de toda España. Eso. Eso no es nada fácil. Cuéntame rápido, que me cuentes rápido, porque eso quiere decir que has pasado en TikTok de cero seguidores a cuánto en un año. En un año y dos meses 125.000 seguidores. ¡Ojo! Que eso equivale a... Llenamos el Santiago Bernabéu y más de la mitad del Camp Nou, seguro. Y de lejos. Pues ala. Pues tú imagínate todo el Santiago Bernabéu, todo el Camp Nou con bufanda del New Machine. Pues con ese titular nos quedamos. Gracias, Arguiñe. Enhorabuena. Muchísimas gracias y sigue disfrutando, Arguiñe. Qué rico. Ahí lo dejamos. Además, lo bueno es que sabe hamburguesas de las de toda la vida. Bien de su salsita. El apellido Machín es sinónimo de éxito. Ay. Es broma. Tenía que decirlo. Y si no, vean esta noche Tupper Club a las diez y media en Televisión Canaria. Eso después. Eso después. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y sepan ustedes que hoy en nuestro plato vamos a tener el testimonio de un hombre que tras haber pasado por prisión busca una segunda oportunidad. Hoy en Ponte al Día les vamos a hablar de reinserción, pero será a la vuelta con todo el éxito de Machín. Hasta ahora. Hasta ahora. Cuando un preso sale de la cárcel termina una condena y empieza otra. Esta vez las puertas que se cierran son las laborales. Hoy conocemos el caso de Oriol quien tras salir de prisión no encuentra trabajo. ¿Existe la reinserción o es un mito? A continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria en Ponte al Día 12 y 47 aquí en Canarios el carnaval todavía no ha terminado. Hay muchos municipios de fiesta. Por ejemplo es el caso de Telde. Hoy vamos a conocer a una murga muy especial. Ellos son los Tutti Frutti especiales por muchísimos motivos. Uno de ellos es que nacen desde el centro de mayores de Telde y hoy aquí en exclusiva en Ponte al Día nos van a presentar su repertorio. Vamos hasta allí Ylenia Santana. Ya han presentado sus temas aquí en este centro de mayores de Telde y lo han hecho rodeados de sus familiares y también de algunos amigos. Aquí los tenemos bueno principalmente las tenemos porque todos son mujeres menos una y también menos su director en este caso que es Salvador. Salvador muy buenas tardes. aquí los tenemos decimos que tienen entre 68 y 88 años ¿verdad? ¿Qué es lo que te aporta a ti como director pues al final dirigir a gente mayor que consigues también que estén siempre activos? Bueno, pues la verdad que lo que me llena es de energía. Yo ya de por sí tengo muchísima energía pero ellos me llenan muchísimo más y luego el ver verles a ellos contentos es lo que gratifica y para mi casa me voy súper contento. Bueno, sobre todo el hecho de volver después de cinco años también, Salvador. El hecho es el más bonito de todos creo yo, ¿no? que después de haber pasado una pandemia y haber pasado unos momentos duros la verdad que volver otra vez a retomar la murga pues para nosotros ha sido la mayor de las felicidades. Qué bueno. Enhorabuena también por este estreno. Nosotros nos vamos a hablar por aquí un poquito con algunas de las usuarias en este caso tenemos a Pino que es la menor ¿verdad Pino? Sí, señor. 68 años que es lo que supone ay perdona 67 años ¿qué es lo que supone para ti formar parte de los Tuti Furuti? Bueno, para mí es que yo soy una bomba y esto me ha gustado toda la vida y después que mi marido se jubiló pues nos hemos venido aquí a Telde y llevo 13 años aquí pero estuve 15 años con las apuradas en la montañeta pero esto para mí bueno, esto me encanta y luego el carnaval lo llevas en la sangre Sí, sí, lo llevo en la sangre lo llevo ahí grabado Qué bueno, al igual que Victoria que me decía Victoria que usted lleva más de 28 años ¿verdad? formando parte de la murga ¿eso para usted ya es un récord? Que sí porque la verdad que estar dentro de casa ya eso no se usa pero para mí estar en la murga más las compañeras el monitor que tenemos para mí es un orgullo saber dónde estoy Orgullo sobre todo tener esa mente tan activa con los 88 años que usted tiene Victoria Bueno, es que yo le pido todos los días a Dios que me quite todo lo que quiera de la cabeza del cuello para arriba nada Si le parece Victoria muy bien tiene que seguir usted con ese ánimo terminamos ya hablando con Miguel Rodríguez muy buenas tardes Miguel concejal de fiestas del Ayuntamiento de Telde ¿qué es lo que supone para esta ciudad tener a esta murga tan mayor? Muy buenas muy buenas la verdad que supone un orgullo grande para esta ciudad y un fiel reflejo de que Telde va adelante es que se haya recuperado gracias a Salva y gracias a las demás concejalías y gracias sobre todo a ellos que ponen el empeño una murga como es la de los Tutti Frutti que nunca se debió ir y por diferentes circunstancias nos tuvo en estos años con la pandemia y diferentes cosas y ya la tenemos aquí de vuelta y con ganas porque vamos las canciones que nos han mostrado hoy son para marcar Esa es la buena noticia Miguel que ya estamos de vuelta en este carnaval de Telde así que nada oye murgueros y murgueras nos gustaría que por último ya nos despidiésemos con una canción un poquito ahí vamos ahí están ellas ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Hola Tutti Frutti radiante ¡Felicidad! 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 Y es que eso del carnaval ¡Felicidad! ¡Qué buen mensaje! Ese es el principal mensaje de todas las componentes de Tutti Frutti ahí las dejamos que continúen pues radiando esa felicidad que salga muy bien carnaval de Telde esta noche también arranca el carnaval internacional de más palomas y es que continuamos de carnaval y nosotros en Ponte al Día continuamos comprometidos con el envejecimiento activo señoras y señores hoy lo hacemos desde Arrecife en la isla de Lanzarote conociendo algunas de las actividades que promueve la sociedad democracia los lunes y miércoles y hoy miércoles que toca baile latino para principiantes eso dice vamos a mover el esqueleto con Rosy Polín adelante muy buenas tardes aquí estamos moviendo el esqueleto en Sociedad Democracia en Arrecife y estoy con la profesora de baile Cande hola buenas tardes ¿qué tal? todo el mundo puede practicar este baile todo el mundo puede no hay edad el que le encante la música puede venir a las clases cuando quiera ¿de lunes? los lunes y miércoles lunes y miércoles a partir de las 11 de la mañana oye esto de hablar y bailar al mismo tiempo mira por aquí si es movimiento si es ritmazo que tiene muy buena hola ¿qué tal? si es ritmo que lleva ¿no? ¿de qué le sirve usted este baile? pues mira me sirve para divertirme pasármelo bien hacer ejercicio y con toda esta gente nos lo pasamos súper bien ¿él es su pareja? mi pareja de baile ¿es su pareja de baile? pareja de baile pareja de baile pero no de nada ¿no? porque su mujer anda por allí detrás ¿no? mi mujer la tenemos allí si su mujer la tiene por allí vamos vamos a ver ¿qué opina? vamos a ver ¿qué opina la mujer? oiga ¿qué opina que su marido esté bailando con otra? nada eso es divertido hay que divertirse y demás bien 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 vamos a seguir moviendo el esqueleto vamos allá Cande venga vamos ay que bien lo pasamos aquí Cande ven para acá me vas a hacer de profesora venga y con eso nos despedimos si te parece venga venga a ver los pasos mira 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 se te da se te da y ella fue equipada sí 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 con sus buenos zapatos de baile claro que sí maravilloso oye oye tiene su técnica mírala mírala y no le hace falta a nadie como pueden ver sus zapatos de salón y los flecos bravo que bueno oye que bien se lo pasan ahí en la sociedad de democracia en Arrecife claro que sí hay que hacer cosas bueno 1254 vamos a hablar como siempre también de nuestro sector primario hoy un poquito especial porque no estamos precisamente en el campo María sino en pleno centro de la capital en pleno centro de la capital efectivamente en concreto estamos en la azotea de talleres palermo porque ya sabemos que lo han reformado y han creado bueno pues un huerto urbano y además una zona de coworking allí se encuentra sigue estando nuestro compañero David Croner así que hasta allá que nos vamos David de nuevo contigo pues aquí seguimos en el huerto urbano de Palermo haciendo una cosa muy interesante porque esto aunque no se lo crean es un compost pero un compost especial un compost urbano ¿verdad Eva? exacto aquí lo que hacemos es intentar usar todos los recursos que tenemos en la ciudad como el papel que nos sale de la oficina o cartones como material seco entonces todos los vecinos y gente nos viene aquí con sus residuos orgánicos de la cocina e incluso los residuos orgánicos que se generan en el bar es lo que es lo que vamos haciendo este compost que luego nos servirá para usarlo en los huertos y de alguna manera también reducimos los residuos de nuestra casa y un poco al final ayudamos al medio ambiente y nos ayuda también en el huerto claro efectivamente hacemos un ciclo cerrado y no hace falta estar en el campo sino también se puede hacer en la ciudad papel toda la fruta que se nos está estropeando todo en una bolsita y así podremos hacer compost y ahora Eva con tu permiso lo que me voy a ir es a conocer a Cecilia que es una de las personas que tiene aquí su huerto buenas Cecilia ¿cómo estás? hola ¿qué tal? bien veo que estaba regando ¿no? sí, sí aquí regando todas mis plantitas y cuéntanos ¿qué es lo que tienes por aquí? pues mira aquí tenemos una lechuga que ahora justo está en flor y eso lo dejamos ahí para que luego los polinizadores hagan su trabajo los bendecillos del huerto y puedan llevar lechugas también a otros bancales ¿sabes? o sea que puede salir de una lechuga en cualquier sitio sí fenomenal oye y veo también que tienes unos tomates cherry con una pinta buenísima coge, coge ¿puedo coger? venga voy a coger esto desde aquí abajo que hay un racimo gordito y este fíjense como no ya sabéis lo que voy a hacer ¿no? la prueba del algodón a ver mmm buenísimo está delicioso lo sé, lo sé lo sabes oye y ¿qué más tienes por aquí? cuéntanos mira aquí tenemos un puerro tenemos un cale que es un super alimento ya lo ves que parece un arbolillo sí y tenemos a Pocahontas que te ayuda sí aquí está Pocahontas vigilando todo todo el área aquí y luego aquí esto es una maceta de lombriz que aquí bueno echamos restos orgánicos y las lombrices pues van ahí haciendo de abono natural vamos que podemos tener nuestro propio compost de lombriz sí, total eso está muy cotizado agüita para los pajarillos ay que bueno ciclo completo de la vida maravilloso lo he pensado muy bien oye y esto que hay por aquí mira aquí tenemos perejil hay también perejil y aquí una berenjena blanca que ya la ves ahí saliendo súper bonita vamos que tener un huerto urbano da la posibilidad de tener tu propio fruto y además disfrutar de qué más cosas de la comunidad que tenemos también aquí que es maravillosa aquí entre Eva Torsten y todo el equipo del huerto nos tomamos cervecitas por los fines de semana siempre estamos en continua formación con ellos es súper divertido muy guay ay pues me parece ideal me estoy apuntando yo también Eva Pedro siempre lo digo Eva adiós Eva Wendy Pedro María si estás también por ahí ya saben véngase para acá a todos los que nos están viendo porque un huerto urbano tiene muchas cosas y aquí se pueden disfrutar aprovechenlo y la calidad de vida que se respira sobre esa azotea en mitad de las palmas de Gran Canaria ¿verdad? maravilloso maravilloso para tomarse un cafecito ahí en esa bonita azotea bueno momento para conocer a tres minutos de la una del mediodía cuáles son los detalles de la previsión para estos días María pues si te acuerdas y recordamos bien ayer a última hora ¿no? de esta sección decíamos que para el jueves es decir para mañana habrá una borrasca atlántica que se acercará a la zona de la península y que nos dejará una línea de inestabilidad en forma de humedad de lluvia y también rachas de viento así que vamos a verlo con mayor detalle en las islas occidentales empezamos por este punto ya lo están viendo las nubes vuelven a cubrir de nuevo de forma más compacta el norte de las islas con también probabilidad de lluvia se podrá acumular en torno a los 10-15 litros por metro cuadrado no son acumulaciones importantes pero desde luego cualquier gotita bueno pues suma y además sobre todo en este momento que tanta falta nos hace con respecto a las temperaturas estamos hablando de que prácticamente se quedan en torno a los 20-23 grados de máxima 16-18 grados de mínima rachas importantes de viento que soplarán especialmente en zonas de cumbre y norte de las islas y además también atención a el mar porque de nuevo volverá la inestabilidad oleaje con olas que podrían llegar a superar los 4 metros de altura vamos a ver cuál es la situación en las islas orientales prácticamente la inestabilidad también se quedará en este punto del archipiélago canario las lluvias se concentran sobre todo en el norte y en medianías de gran canaria no tanto en lanzarote fuerteventura y la graciosa aunque también habrá algo de nubosidad como pueden comprobar también esa inestabilidad por mar bastante inestabilidad al igual que en las islas occidentales rachas de viento también importantes sobre todo en zonas de cumbres y temperaturas que prácticamente se quedan como estaban estamos hablando de una máxima de 22 grados y una mínima que estará por debajo de los 17 en toda esta parte del archipiélago así que de nuevo mañana regresan las lluvias el viento y el oleaje bueno sacamos el abrigo el paraguas por esas leves precipitaciones y con eso que nos quedamos con ese fresquito gracias hasta mañana y momento para conocer el menú que preparan los compañeros de los servicios informativos así que hasta ahora como siempre tocamos en la puerta para que nos den un adelanto Paco Luis Quintana buenas tardes que tal Wendy Pedro María saludos a todos en casa hoy la actualidad se escribe con letras trágicas porque tenemos que volver a mirar al mar un rescate el primero de este mes de marzo y fíjense que llegaba anoche un cayuco con más de bueno un rescate con más de 60 migrantes cuatro fallecidos hay 14 personas ingresadas ahora mismo en el centro sanitario de la isla de Reña y dos han sido derivados hasta Tenerife el presidente de Canares está en una visita oficial a Andalucía desde allí ha pedido bueno que la Unión Europea que no siga mirando a otro lado y ha exigido que el reparto de menores migrantes no acompañados se lleve a la próxima conferencia de presidentes por cierto una cita que todavía sigue sin fecha y también en Madrid reunión importante para introducir el tren en el archipiélago Cabildo, Gran Canario y Tenerfeño están con el consejero en busca de dinero de subvención para poder aplicar un plan al que aspiran bueno como solución para resolver sobre todo los problemas de movilidad que hay en las dos islas más pobladas Tenerife y Gran Canaria esto y el resto de la actualidad porque siguen pasando cosas hay también mucha actualidad en el Congreso de los Diputados estaremos en directo allí se lo contamos todas las 14.30 gracias Paco hoy estaremos a las 14.30 cita con el Telenoticias 1 nosotros seguimos con más asuntos en el barrio de la Gallega en Santa Cruz de Tenerife los vecinos denuncian la necesidad de poder construir un parque inclusivo en un terreno de más de 4.000 metros subcuadrados que se encuentra completamente abandonados estos vecinos aseguran también sentirse de alguna manera olvidados por la administración vámonos hasta allí Isaías Santana pues sí aquí estamos en el parque de Santa Catalina en el barrio de la Gallega en Santa Cruz de Tenerife un parque que tendría que ser de una forma hemos visto un vídeo donde se ve un parque espectacular ejemplar de los que nos encantaría tener pero esta es la realidad esta es la realidad del parque ahora mismo llevan desde hace muchos años intentando que esto se arregle la realidad y tú eres el presidente de la asociación de vecinos Guasimara la Gallega y no se parece mucho a ese vídeo que hemos visto no hombre tenemos la esperanza de que algún día llegue a ser como el del proyecto que bastante ilusión tiene el barrio por tener y porque vengan vecinos de otros barrios y de otros municipios a disfrutar la verdad y por qué que ha pasado al final la realidad y vamos a recorrer este parque no tan bonito pero que ha ocurrido para que no se haya ejecutado la obra supuestamente el parque lleva bastante retraso con la obra por lo que nos han dicho los representantes políticos de la actualidad es que en la anterior partida el gobierno que estaba en el Cabildo destinó la partida presupuestaria para otro parque que se llamaba Finca Los Escuderos o algo así que era del municipio de La Laguna entonces pues el parque se quedó sin partida y se supone que este año se volvería a sacar la licitación a concurso pero nada todavía no se sabe nada también hay un parque infantil que decía que no tienen nada que ver como el que ustedes esperaban que estuviera no la verdad que los columpios dejan bastante que desear tienen muchísimos años ya están descatalogados y aparte que no están homologados para niños con discapacidad ni para niños corrientes o sea es que no son funcionales para nada no son didácticos y dejan bastante que desear ellos son otros vecinos que han querido estar con nosotros en punta al día pues eso un poco contando esta denuncia vecinal y como era ese parque que esperaban ustedes tener que es lo que ofrecían ese parque estaba preparado para todo tipo de discapacidades era un parque inclusivo maravilloso con baños columpios de todo tipo adaptado para todas las discapacidades o sea es que era un parque fabuloso el cual los vecinos estábamos encantadísimos con él y que teníamos muchísimas ganas de disfrutar pero en vista pues nos estamos quedando esperando y ahora por lo que vemos es solo sirve para que paseen los perros poco más o menos lo único que he visto que se ha mejorado un poco es justamente la zona para los perros pero los niños no mi hijo tiene 19 años y el mayor y desde que era pequeñito lo traigo ahí y lo traía ahí pero vamos que ya le hace falta un cambio son más de 7000 vecinos los que viven en esta zona de Santa Cruz de Tenerife pero es que además tampoco tienen centro de salud se tienen que ir a otro barrio al centro de salud eso se lo vamos a contar ahora vamos a seguir cerca de estos vecinos de Santa Cruz de Tenerife aquí en La Gallega para que nos sigan contando pues estas reivindicaciones que tienen para su barrio por supuesto por supuesto gracias Isaya Santana seguimos escuchando atentamente las quejas y denuncias que hacen estos vecinos en la zona de La Gallega en Santa Cruz de Tenerife nosotros en este punto vamos a abrir nuestro espacio dedicado a la salud y lo vamos a hacer hablándoles de una enfermedad silenciosa pero que escuchen bien afecta a más de 16 millones de personas en toda España les hablamos de la hipertensión un problema que puede llegar a ser grave de no tratarse y que afecta en total entre el 33 y 43% de los españoles mayores de edad pero ojo porque también se está detectando un cierto incremento en el caso de los niños ya lo están viendo aquí en pantalla es un asunto que también preocupa mucho en Canarias porque una de cada tres personas padece hipertensión y además esta patología muy común también la podemos incluir en esos llamados cuatro jinetes del apocalipsis cardíaco que incluye el colesterol alto la diabetes y también el tabaquismo con todos estos datos vamos a buscar las explicaciones Wendy te dejo por aquí porque ya nos está esperando nuestra médico de cabecera Jessica Vacante Jessica que tal muy buenas bienvenida bueno hablamos de hipertensión tensión alta una patología bastante común pero claro cuando podemos hablar de esa tensión alta cuáles son los parámetros fíjate pero lo más importante es que quienes estén en casa entiendan que cuando hablamos de tensión alta estamos hablando de la fuerza que ejerce el bombeo de la sangre hacia las arterias nuestro corazón tiene que emitir una fuerza para bombear esa sangre a todo el cuerpo pero también hay una fuerza que se produce para poder regresar la sangre cuando esos valores oscilan por encima de 120-80 hay que relativizar esto porque no es ideal para todo el mundo cada persona es un mundo en este sentido evidentemente cuando tenemos valores por encima de 140-80 estamos hablando de tensión alta sin embargo repito hay que relativizar no es igual para todo el mundo ¿de qué manera puede condicionar la vida de una persona al tener hipertensión? bueno un mensaje que también quiero dar es que la hipertensión es una enfermedad prevenible que se produce por factores de riesgo que podemos modificar así que esto de enfermedad crónica por favor vamos a quitarlos de la cabeza si se puede cambiar porque ciertamente una enfermedad que se cronifica en el tiempo va a condicionar nuestra forma de comer y fíjate cuán difícil es para una persona cambiar su forma de comer es casi más difícil que cambiar la manera de pensar desde luego que sí y a esas explicaciones a esas razones que estás dándoles vamos a poner rostro y voz queremos que conozcan con nosotros a Rosa una paciente con hipertensión que hizo que cambiese sus hábitos de vida vamos a conocerla ya con ella está Arguiña Águila precisamente nosotros estamos con Rosa ella tiene hipertensión desde hace 12 años buenas tardes hola buenas tardes Rosa ¿cómo te lo detectaron? pues coincidió con la menopausia pero de todas maneras yo fui al médico por unos dolores de cabeza que eran bastante frecuentes y el médico de cabecera me toma la atención y ve que está alta y me deriva al cardiólogo y cuando voy al cardiólogo evidentemente me dice que tengo hipertensión y que tengo que y necesito un tratamiento ¿cómo ha cambiado tu vida desde ese momento? bueno aparte del tratamiento que me mandó que son unas pastillas que tengo que tomar todos los días me dijo que evitara alimentos procesados es decir que evitara todo aquello que tuviera exceso de azúcar y sobre todo exceso de sal así que todos los aperitivos los embutidos mantenerlos a raya cuando hago eso evidentemente la atención va mucho mejor y hay momentos por ejemplo en fiestas o cuando vienen que me paso un poco de la raya enseguida lo noto noto que tengo dolor de cabeza y digo aquí está la atención otra vez un poco alta además te la han adaptado tú tomas pastillas diferentes las tenemos por aquí para el día y para la noche estas serían de mañana estas de noche para que se te ajuste y tomes el menor fármaco posible sí, sí al principio el cardiólogo me mandó unas pastillas que eran demasiado fuertes y estuvo ajustando ajustando ahí y vio que esta esta combinación de angiodrox y analapril bueno que esa era la dosis perfecta para tener la atención a raya y que tampoco sea algo que me deje pues tirada cansada o sea abatida muchísimas gracias Rosa pues ya ven con medicación una buena alimentación y también deporte importante con eso pueden controlar la hipertensión gracias Arguiña y gracias a Rosa también por contarnos su historia estamos atentos a ese testimonio Jessica y decías tú claro importantísimo los hábitos de vida saludable pero que no todo se reduzca a la medicación si es la primera línea de tratamiento para todo prácticamente todas las enfermedades hay que modificar los estilos de vida la forma en que comemos la forma en que nos ejercitamos la forma en que dormimos porque todo eso va a impactar directamente a la tensión arterial luego veremos los alimentos que son más favorables para esta patología para la hipertensión pero Jessica acompáñame porque vamos a convertir este plato de ponte al día en una consulta y bueno es importantísimo saber en qué momento hay que tomarse la tensión para tenerla controlada para tenerla a raya nuestro compañero David nos va Darío nos va a servir de modelo bueno cuéntanos un poco qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta importante es que para que un paciente que sospeche que padece de tensión es importante que se controle la tensión una sola toma no nos va a valer es importante tener varias tomas es importante sacar una media explicarle al paciente que debe tener un equipo que el equipo debe estar bien calibrado y luego explicarle cómo debe tomarse la tensión en la casa es muy fácil son equipos digitales son bastante sencillos son equipos que podemos por ejemplo adquirir en una farmacia no en otro lugar porque quizás a lo mejor no están homologados no funcionan de forma correcta sí yo siempre le digo a los pacientes que si lo quieren comprar vía internet que hay opciones también hay alternativas bueno siempre que se asesoren bien de la marca que es buena hay que colocar esto de una manera adecuada hay que explicarle al paciente cómo debe tomarse la tensión y luego obviamente pulsamos el equipo y el equipo como es digital nos va a dar una toma siempre decimos que idealmente hay que tomarse dos o tres veces y sacar una media y apuntarla porque a veces los pacientes creen tener la tensión más días alta y a veces no están así llevar un control para que luego el médico pueda decir mira si saco una media y efectivamente estás teniendo la mayoría de los días la tensión alta también cuando estamos antes del diagnóstico es importante decirles mañana y noche para ver esas fluctuaciones que puede tener pero importante que los pacientes no se nos obsesionen con tomarse la tensión tres veces al día cuatro veces al día toda hora porque esto realmente va a condicionar también esas tomas y hablamos también de posición en qué posición deberíamos de estar para tomarnos la tensión no podemos hablar durante todo ese proceso si la posición debe ser una posición correcta como recordar que el paciente debe tomarse la tensión 15 minutos por favor de reposo sin haber tomado café sin haber hecho ejercicio sin haber estado alterado molesto y por supuesto importante que el equipo esté calibrado porque muchas veces tenemos pacientes que tienen tomas erróneas porque los equipos se desajustan si esto pasa pueden ir a la farmacia y ellos lo calibran podemos tomar la tensión en casa pero también podemos acudir a nuestro centro de salud correcto importante si en algún momento usted piensa que tiene la tensión alta puede ir a la farmacia puede ir al centro de salud sin embargo a veces no sabemos Pedro si es una cuestión hay ese concepto de la tensión emocional a veces esa toma únicamente no nos va a valer para diagnosticar al paciente insisto hay que tomarla durante un par de semanas y luego tomar la decisión de iniciar medidas o tratamiento farmacológico no sé si podemos ver ya ese resultado para conocer si nuestro compañero Darío bueno se mueve en unos términos de buena atención ahí está Jessica ¿qué valoración podemos hacer? 116.64 se lee así 116.64 porque a veces nos dicen 116 116.64 no la alta es el 116 y 64 es la presión diastólica que es cuando el corazón se está relajando y la frecuencia cardíaca que también nos las dice que es 58 en este caso está todo correcto un poco tendencia a la hipotensión cuidado en personas mayores porque un valor de tensión como esta en una persona mayor puede implicar un riesgo de caídas de fracturas de contusión de tensión baja sí de tensión un poco con tendencia a la baja por eso siempre digo hay que relativizar e individualizar porque para una persona joven como él esa tensión puede ser normal pero una persona mayor necesita garantizar el riesgo sanguíneo y con esa presión es como un chorro si el agua no tiene presión no llega arriba entonces es importante que sepamos distinguir los valores una de las principales cuestiones que estamos tratando hoy en la hipertensión saber cómo tomarnos en casa esa tensión pero también por supuesto poner el foco en los hábitos de vida saludables por eso hemos salido a la calle para preguntar a los canarios si conocen esos alimentos que son favorables para controlar la tensión una dieta equilibrada lo principal comer sano con poca sal además tiene que comer mucha fruta verdura cosas que sean bajas de sal a lo mejor más verdura y en general llevar una vida sana que reduzca esos niveles de hipertensión que hay en sangre a lo mejor comer poca grasa pero yo creo que más que todo el tema de lo que son los condimentos la comida principal si esas cositas y mucho ejercicio pues eso es lo que responden los canarios nosotros vamos a intentar arrojar un poco de luz a las dudas que puedan tener en este sentido tenemos aquí un bodegón de alimentos para conocer cuáles son los más favorables para tratar la hipertensión la tensión alta y cuáles son los que tenemos que eliminar de nuestra dieta Jessica creo que por aquí yo me quedo de este lado ese es el lado bueno ¿verdad? cuéntanos que eso ¿qué alimentos hay para favorecer esa bueno pues tener una tensión controlada? aquí tenemos algunos de esos alimentos que deberíamos incluir en la dieta por supuesto representantes de ellos son los frutos secos aquí tenemos semillas de calabaza semillas de linaza tenemos nueces almendras importante porque tienen mucho omega 3 y eso es importante para la elasticidad de las arterias el potasio también nos ayuda aquí tenemos plátano canario maravilloso para bajar la tensión hay representación de los antioxidantes que son fundamentales en la dieta el chocolate negro por favor 80-85% de cacao no nos valen esas barras de chocolate de leche y por supuesto también podríamos incluir los productos integrales la fruta en general cuidado con el azúcar de la fruta la fruta tiene fructosa y no nos olvidamos que la fruta desencadena insulina picos de insulina y esto desencadena por supuesto también hipertensión y por este lado de aquí tenemos otros alimentos que tenemos que desterrar por completo de nuestra dieta no pueden estar en nuestra nevera y vemos oye pues una salsa el azúcar como bien comentabas tú refrescos pan y la sal ¿quién no tiene la nevera en la casa en la despensa todos esos productos? están normalizados dentro de la dieta habitual y no nos damos cuenta de la gran cantidad de conservantes azúcares añadidos sal kilos de sal para poder conservar los productos la bollería industrial para mantenerse esponjosa tiene muchísima sal todo lo que es comida procesada refinada en líneas generales panes galletas pasteles bebidas azucaradas bueno ni siquiera nos podemos imaginar la consecuencia y no solo el refresco los zumos de bote que tanto mandamos a los niños a los colegios esos yogures azucarados cuidado hay que tener más conciencia porque el azúcar del azúcar no se habla se habla mucho de la sal pero el azúcar desencadena picos de insulina y esto lleva a una hipertensión arterial a corto o a largo plazo Jessica ya para concluir un mensaje a todas esas personas que tengan hipertensión y que nos estén viendo ahora en directo aquí en Televisión Canaria recomendaciones para poder sobrellevar esa patología bueno mi recomendación para todas las personas que están en la casa es que la hipertensión es una enfermedad prevenible irreversible no pensemos que es una enfermedad para toda la vida me lo preguntan voy a tomar pastillas toda la vida no pero usted tiene que formar parte de su tratamiento no todo es que yo le indique una pastilla dos, tres o que le cambie el diurético sino que realmente tenemos que hacer cambios en nuestra vida en nuestra forma de comer en la forma de dormir y por supuesto ser responsables de nuestro bienestar creo que eso es el mejor consejo para todos los que están ahí me quedo con esa frase responsables de nuestro bienestar preocuparnos por nosotros mismos Jessica Vacante muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros en este espacio de salud 18 minutos pasan ya de la una de la tarde y continuamos con más asuntos en Ponte al Día Wendy así es momento para avanzarles a los espectadores uno de los temas que vamos a tratar hoy en Ponte al Día y es como el pequeño comercio está atravesando uno de los peores momentos en la historia además también vamos a conocer el testimonio de una persona que decide emprender con este contexto tan complicado Estela Cousilla si las tiendas de barrio se están viendo cada vez más afectada por la llegada de estas plataformas online de venta de artículos de moda nosotros hoy vamos a conocer la historia de dos jóvenes que han decidido emprender a pesar de las dificultades se lo contaremos con más detalle en unos minutos aquí en Ponte al Día enseguida lo vamos a hacer vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta también hablamos del poder de las segundas oportunidades hasta ahora cuando un preso sale de la cárcel termina una condena y empieza otra esta vez las puertas que se cierran son las laborales hoy conocemos el caso de Oriol mientras salir de prisión no encuentra trabajo ¿existe la reinserción o es un mito? a continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día bueno aquí continuamos en Televisión Canaria en riguroso directo acompañándoles ya saben hasta las dos y media una horita nos queda por delante ustedes en casa recuerdan cuando Quique Pérez nos propuso nos planteó el reto de acudir a Tupper Club pues aquí Pedro Machini una servidora lejos de achantarnos asumimos el reto y sepan ustedes que esta noche nos vemos las caras a las diez y media para poner a prueba nuestras hoteles culinarias en un programa que combina ingredientes los buenos ingredientes la buena gastronomía canaria y también el humor a pesar de todo eso tengo que decirte que los nervios están a flor de piel porque esto conlleva una responsabilidad enorme optar a formar parte del club gastronómico más selecto de toda Canarias vamos a buscar un poquito de refuerzo positivo a todo esto así que vamos a saludar ya a Quique Pérez Quique ¿qué tal? muy buenas tardes hola Quique buenas tardes ¿cómo están? bien de momento bien un poco nerviosos pero queríamos saber algún consejito para sobrellevar este reto que nos propones bueno pues el consejo es que lo hagan como ustedes que lo hicieron con mucho cariño con mucho humor con mucha competitividad sana también y lo más importante siendo solidario no solamente con el público de Televisión Canaria sino con toda la gente que recibe luego ese premio maravilloso que se da al final del programa Quique mojate un poco desde la sinceridad ¿a quién de los dos ves más victorioso? no sé si alguno de nosotros o a Manu Tenorio a ver miren yo la victoria para mí este no es la de ustedes ahí pero yo yo qué quieres que yo qué quieres que te diga yo te digo que yo a Pedro lo vi medio agobiado en la cocina más agobiado que a Guete y lo vi un poquito más agobiado que eso también tiene su parte de sí, sí, sí es que me ha venido me ha venido a la memoria me ha venido a la memoria bueno qué es lo que se lleva un concursante a pesar de ganar o perder de Tupper Club para que la gente lo sepa bueno pues pues lo que se lleva es el buen rollo que tenemos en Tupper Club acogernos acogerlos en nuestro club en nuestra casa con todo el cariño del mundo y encima con el aliciente que tenemos este año que el que gana tiene la suerte tiene la condición maravillosa de poder ser solidario y poder ayudar con su esfuerzo en la cocina que al fin y al cabo todo el mundo se esfuerza y ustedes ya verán esta noche cómo se han esforzado y sobre todo el público va a ver cómo se enteraron ustedes de que iban a concursar juntos que eso también me hace mucha ilusión pues al final lo que intentamos es eso intentamos que sea un club divertido que tenga mucho humor que tenga mucha cocina y verlos a ustedes también apurados por conseguir ese premio esos 1500 euros que este año es la gran novedad del programa la gran novedad de la temporada de ser además de divertido ser solidario que es importante sin duda Quique Pérez amigo ha sido un auténtico placer y ojalá Canarias en peso esta noche disfrute de Tupper Club un beso nos vemos esta noche gracias yo ya soy bien ganado gracias Quique bueno y ustedes si quieren saber quién ha ganado ese reto no tienen otra cosa sino poner Televisión Canaria esta noche a las 10 y media en una nueva entrega de Tupper Club bueno vamos a ver qué nos depara esta aventura lo cierto es que hay que estar al día de todo conocer nuevas recetas saber cocinar pero también estar muy pendiente de las recetas más virales que nos trae ya por supuesto Big Grand Jetlay con las manos en la masa cuando me traes éxitos antiguos te sé responder es que a Pedro le encantan los éxitos antiguos se lo sabe todo bueno yo les vengo a asesorar un poco para que ustedes ganen el concurso cualquier tipo de concurso culinario que se presente en la vida y bueno yo les traigo las mejores recetas virales pero es verdad he de decirles que les voy a poner a prueba también así que vayan poniéndose los delantales y el gorrito que yo les voy a vamos a empezar por el postre porque yo les voy a traer retar a que hagan pues un buen pinchito de verduras y dirán ¿qué es eso? pues vamos a ponerle algunos ejemplos vamos a verlo ahí tiene pues distintas decoraciones distintas frutas que han sido combinadas de distintas formas sandías kiwis melones bueno hay de todo tipo de combinaciones con mucho color inchi muy llamativas que te entran por los ojos y luego ya pues entran a la barriga pues con muchísimas ganas ¿no? no bonito está bonito está pero imagínate bonito está tú pero imagínate lo complicado que está resultando todo esto que no me sé poner ni un delantal para que vayan a poner el desenlace ya está ya está ya está ya amarradito bueno pues vamos a desvelarle los ingredientes por favor Pedro venga tienen los dos los mismos tienen fresas kiwis plátanos nubes luego tienen aquí sirope de chocolate y pueden utilizar los palitos que quieran ¿vale? vale pues bueno empiecen nos ponemos los guantes pónganse los guantes si quieren y bueno mientras ustedes van preparándose voy a mostrarles a la gente pues más recetas virales claro que sí una mousse de gofio canaria una mousse de gofio canaria vamos a verla ¿cómo es? compartimos la receta del delicioso mousse de gofio canario añadimos en un recipiente 500 mililitros de nata para montar junto a 150 gramos de leche condensada y lo montamos luego tamizamos el gofio en dos o tres tandas removemos con ayuda de una espátula hasta que quede homogéneo pasamos el mousse de gofio a una manga pastelera y decoramos con almendras y más gofio gracias Melani por compartir esta receta con todos increíble esa receta de mousse de gofio nos encanta y además autóctono y el gofio con todos los nutrientes que tiene además el gofio va con todo con cualquier cosa bueno ya veo que están ahí poniendo pues distintos elementos ¿tienen alguna idea de qué van a ser? pues esto es arte libre arte libre así de claro te lo digo ¿cómo me siento hoy? pues muy colorida colorida estás en una nube estoy en una nube yo no mucho yo le voy a poner una nube sola porque me gustan las nubes y no estoy en una nube hoy bueno también lo que pasa muchas veces en los concursos culinarios es que no sabemos todos los ingredientes y todas las herramientas de las que disponemos y pues puede ser que no tengas sartenes que no tengas cucharas que no tengas platos y que tengas que cocinar pues con lo que tengas en este caso una chica cocina con atentos tampax eso sí están sin usar vamos a verlo fíjense cómo va utilizando esos tampax limpios lo recordamos para que absorba toda esa grasilla que tiene esa sartén y el plato pues sea pues menos grasiento y que tenga pues menos calorías ay mira ideas para toda la gente le echa cabeza para todo y absorbentes son claro eso sí pues mira pues sí oye qué me pueden contar de su plato el Pedro se lo está currando muy bien mira y ya termina pero puedes utilizar todos los que quieras no puede ser no tiene que ser solo uno me quedó tan bonito que yo lo dejaría así la verdad pero venga yo sigo muchas veces lo que pasa en los concursos de cocina que nos traen cosas deconstruidas fíjate en este caso de esta chica que coge espaguetis y los deconstruye para luego volver a construirlos ¿cómo? así vamos a verlos fíjate coge todos esos espaguetis los mete en la batidora ¿y qué pasa con eso? pues se queda hecho ese polvillo luego le pone un huevo y digo ¿qué va a hacer ahora? pues nada va a amasar la masa otra vez una masa que ya venía perfectamente hecha esta chica lo que hace es pues hacerla de nuevo va haciendo las tiras ¿y qué hará con esas tiras? pues nada otra vez a meterlas a la olla para hacer estos espaguetis que yo no sé si es que fuese el reto que le planteó o lo hizo ella de modo propio en cualquier caso es una aberración que nada tiene que ver con los con los pinchitos que están haciendo ustedes ¿qué te parece? me gustaría saber la respuesta del gobierno italiano a eso me están gustando mucho mira que me está entrando un hambre porque es que están buenísimos bueno pueden ir comiendo la decoración cuenta hombre es lo que más cuenta en este caso ah vale vale bueno están utilizando a ustedes muchísimos colores porque los colores te entran por la vista y fíjate pueden hacer sushi por ejemplo y atraer a la gente con esto vean oye pues todos esos colores pues es una cadena de sushi oye yo no sé cómo van de dotes culinarias pero para llevar ese sushi pues hay que tener muchísimo muchísima experiencia estómago y con lo que me gusta a mí el sushi que me encanta pero de dotes culinarias vamos justitos pues prepárate está en 80% bueno no hay tiempo para más puedes dejar Pedro ese último pinchito en el plato corre espérate es que ya se me desmoronó todo no pasa nada vaya siempre me pasa igual muy bonito y a ver voy a ver manos arriba venga déjale déjale venga me voy a poner aquí en medio y voy a hacer como hago en el reto y yo creo que oye pero tenemos que mostrar los platos bueno se está viendo ahí no se está viendo no si se ve perfectamente yo creo que el campeón solo por las todas las fresas que has puesto alrededor Wendy te declaro la campeona de este reto esto es una injusticia esto es una injusticia yo voy a impugnar puedo decir algo puedo decir algo creo que me ha gustado también mucho el plato de de Pedro a mi también fíjate me ha gustado tanto que me voy a comer va a ser el de Pedro venga los virales claro que sí bueno la verdad que las pintas no son las mejores pero nosotros tenemos que seguir avanzando con el programa de hoy y vamos a seguir escuchando las denuncias y las quejas que tienen los vecinos del barrio de La Gallega en Santa Cruz de Tenerife y hasta allí se ha ido nuestro compañero Isaías Santana sí y aquí continuamos y ahora nos gustaría enseñarles algo que no van a ver y es que aquí debería deberíamos ver un centro de salud pero ¿de dónde está? un centro de salud que se quedó en el olvido al parecer porque era una de las principales preocupaciones que se había puesto en la mesa vecinal y en el planning del suroeste avanza pero la verdad que deja mucho que desear y que ver o sea los vecinos de esta zona y de los barrios de por encima del tablero el sobradillo tenemos que ir todos a Barranco Grande Tíncer porque es que carecemos de centro de salud y de muchas dotaciones más entonces entonces si hubiese alguna urgencia tendrían que ir rápido si tienen coche si tuviéramos coche porque también esa es otra el transporte aquí es bastante deficiente hombre se ha mejorado bastante en los últimos años pero sigue dejando mucho que desear sobre todo las frecuencias de los fines de semana bueno aquí vemos alguna familia tú tienes un niño aquí y para traer a tu niño a tu centro de salud tienes que alejarte del barrio esta misma mañana tuve que ir a Tíncer y por eso no he ido al cole pero es que no tenemos nada más cerca alejado si y si tienes coche bien si no tienes coche a esperar guagua que tampoco son fáciles y luego también quería destacar me gustaría que vieran esto aquí había como unas vallas que finalmente que ha ocurrido se han oxidado pues como puedes ver si faltan hasta trozos y hasta las baldosas aquí si te descuidas te hundes vamos y nada yo pienso que hace falta que ya que están haciendo viviendas nuevas hace falta darle vida de algún tipo de alguna manera porque lo que van a conseguir es masificar los que ya están masificados los centros médicos etcétera un parque el centro médico las líneas de tranvía nos hacen falta para los niños que luego los primeros años por ejemplo te dan la guagua para el instituto pero luego se tienen que buscar la vida ya cuando por ejemplo pasan a cuarto de la ESO no te lo dan ¿cómo van? antes se lo estaba diciendo al compañero que tuviera cuidado porque miren como está esta baldosa Darío casi casi se nos cae por ahí abajo pues es una situación preocupante y esperemos que pronto se arregle nosotros tenemos y además que me gustaría leerla de forma literal la versión por parte del ayuntamiento y nos dice exactamente te lo voy a leer nos dice que es una estamos hablando no solo del parque sino de esta zona del centro de salud es una cuestión competencia de la comunidad autónoma pero que también lleva al ayuntamiento en las reivindicaciones y el plan de inversiones sureste avanza un documento firmado en 2021 por el alcalde y las entidades vecinales que prevé inversiones en el distrito suroeste con diferentes tipos y en colaboración con otras administraciones esa es la respuesta que nos dan desde el ayuntamiento es lo que decimos o sea son unas reivindicaciones que llevamos haciendo desde el 2021 y antes o sea este documento se firmó en el 2021 pero claro es el conjunto de todas las asociaciones y de todas las demandas que hacemos desde este distrito que la verdad que somos el futuro de Santa Cruz es la zona de ampliación o sea de lo que es la capital y deja mucho que desear a día de hoy de las dotaciones Muchísimas gracias por atendernos y esperamos de verdad de corazón que se solucione pronto Gracias a ustedes Gracias Bueno esas son las reclamaciones que hacen los vecinos del barrio de la Gallega en Santa Cruz de Tenerife también hemos escuchado la versión del ayuntamiento desde aquí como siempre lo único que podemos pedir es que la solución llegue lo antes posible 40 minutos pasan ya de la 1 de la tarde cambiamos radicalmente de asunto este 6 de marzo está marcado en el calendario como el día europeo de la logopedia una disciplina muy importante que trabaja con los trastornos de la comunicación humana y sus funciones asociadas y lo cierto es que los profesionales de este sector se encuentran con varios problemas que les impiden desempeñar su trabajo con normalidad vamos a escuchar esas reivindicaciones y lo vamos a hacer con Navila Cárdenes que es logopeda Navila, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Hola, muy buenas tardes muchas gracias por esta oportunidad y por ofrecernos este espacio Navila, ¿cuáles son las principales reclamaciones del gremio de la logopedia? Bueno, pues principalmente nosotros desde la primera base de donde partimos es que somos profesionales sanitarios y como tal debemos estar en atención primaria hospitalización es decir en toda la rama que implica la sanidad pública actualmente sobre todo muchas veces hablamos de los datos que contamos de 2021 que son escandalosos en donde solamente consta un logopeda por cada 100.000 habitantes la demanda es tremenda hay una lista de espera muy grande en el servicio canario de salud más de un año de lista de esperas rozando el año y medio y bueno al final los pacientes la cara visible somos nosotras y se manifiestan su descontento con nosotros es una frustración la verdad que bastante grande porque pues al final el paciente tiene que estar en una lista de espera y hay personas que no pueden esperar así que no les queda de otra que ir a algún recurso como pues la concertada o directamente la atención privada y no todo el mundo puede permitirse un gabinete privado una logopeda privada y la salud de la persona pues se queda ahí a la espera Navila Cárdenas teniendo en cuenta cuáles son las quejas y las reivindicaciones del colectivo se han puesto cartas sobre la mesa crees o vislumbras alguna solución en este sentido les han dado alguna respuesta crees que esto va a cambiar esperemos que sí que cambie sobre todo porque estamos en el proceso estamos bastante contentas nos hemos reunido un grupo maravilloso de logopedas tanto de Gran Canaria como de Tenerife de Lanzarote de todas las islas hay una representación esperemos ir sumando poquito a poco esto ha salido esta iniciativa hace pues escasamente un mes y medio y hoy ha sido como nuestro trampolín estamos bastante contentas sobre todo agradecemos a ustedes a Televisión Canaria Radio Televisión Canaria han sido plataformas que hoy nos han dado esa oportunidad ese altavoz para nosotros empezar a reivindicar nuestra profesión que somos igual de importantes que un enfermero un fisioterapeuta un médico somos sanitarios y necesitamos estar en la vida de todas las personas que necesitan servicios de logopedia estamos hablando que España es un país que está envejecido tendemos al envejecimiento y con ello pues todo lo que conlleva en enfermedades neurodegenerativas disfagia que presentan muchas personas el índice de ictus accidentes cerebrovasculares ha crecido exponencialmente durante los últimos años no solamente con personas mayores sino también en jóvenes algo que que sorprende con los datos ¿no? entonces en ese sentido el logopeda juega un papel fundamental somos los profesionales de la comunicación del habla de la voz del lenguaje y de la deglución pues Navila Cárdenes nos quedamos con ese mensaje muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Ponte al Día un saludo gracias muchas gracias a usted un saludo un saludo ya lo decía Navila la carencia de logopedas en el sistema público sanitario son muchos los pacientes que se ven afectados por esta situación es el caso de Gala es una niña que tiene parálisis cerebral necesita varias sesiones de logopeda a la semana pero el servicio público únicamente le ofrece una sesión hemos podido hablar con Fátima que es su madre para conocer más de cerca su caso Ilenia Santana Fátima nos va a explicar ahora las consecuencias que esto tiene para su hija pero primero Fátima muy buenas tardes me gustaría preguntarte ¿cuántas sesiones está recibiendo ahora mismo Gala? Hola buenas pues mi hija está recibiendo una sesión de media hora a la semana una sesión y ¿cuánto es lo que recomiendan? pues tres incluso en su caso cuatro ¿y qué es lo que ha pasado? porque sí que verdad que me comentabas que antes sí que tenía las sesiones que necesitaba ¿no? sí claro pero porque ella antes estaba en un cole especial entonces al pasar a ordinario pasa a otro sitio y le bajaron sesiones le bajaron a dos pero ahora le han bajado a una buscando un hueco por falta de logopeda ¿y qué es lo que te dicen los expertos? ¿que es una solución que se puede pues solventar de manera rápida o crees que vas a tener que esperar mucho tiempo para que Gala reciba esas sesiones? hombre yo creo que tardará porque están todos los huecos ocupados entonces tengo que esperar que quede un hueco libre para ajustarlo a mi hija ¿y cómo trabajan esos expertos con Gala? ¿cómo notas tú que quizás ella pueda verse en ese caso perjudicada por no recibir tantas? hombre mi hija la logopedia para ella es fundamental porque la gente cree que solamente es para el habla pero mi hija también lo necesita para comer ella tiene botón gástrico ella necesita empezar a comer por boca y si no empieza con media hora a la semana ella no tiene y ahora mismo Fátima ¿cómo estás intentando tú resolver esta situación? ellos dicen que tienes que esperar pero claro no puedes hacer nada ¿no? te sientes impotente también al ver que tu hija no está siendo bien atendida claro esperar y buscártelo tú por fuera de forma privada pero no se puede uno no se puede permitir eso porque claro tú esas sesiones a las que Gala no está acudiendo de forma pública las tienes que pagar en lo privado no puedes entiendo que alargarlo durante mucho tiempo claro mi hija yo solo me puedo permitir pagarle una sesión privada pero no podría pagarle tres ni cuatro no solo por eso sino por el trastoque que le supone a ella también imagino cambiar de experto cada X tiempo ¿no? sí eso es otro tema a mi hija a ella le ponen una logopeda y pasa cierto tiempo por ejemplo seis meses y vuelven a cambiar la logopeda entonces todo lo que ha hecho mi hija durante ese periodo después como que lo pierde porque es otra vez vamos a conocer a la niña vamos a empezar de cero mi hija necesita seguir unas pautas y seguir lo que se está haciendo Fátima pues muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio esperemos que pronto se resuelva pues tu situación y que Gala como decimos pues reciba esas sesiones que necesita gracias Ylenia ahí está ese mensaje el mensaje de Fátima la madre de Gala una niña que necesita ayuda ayuda básica vital para su día a día y espero que los responsables puedan escuchar este mensaje y hagan también su trabajo nosotros vamos a cambiar radicalmente de asunto y yo no sé si ustedes alguna vez se han preguntado la cantidad de bacterias que pueden acumular nuestros zapatos ¿no? pues estén muy atentos Bacterias en el zapato ¿te has preguntado qué bacterias están viviendo en nuestros zapatos? pues se hizo un cultivo con un hisopado y se lo dejó ahí para que crezca por algunos días luego se vio qué bacterias se encontraban en este y mira cuántas bacterias crecieron entre esas algunas Echerichia coli y Klebsiella mira todo lo que está en los zapatos los zapatos uno de los mayores portadores de bacterias por eso hay quienes apuntan que es muy importante dejar los zapatos fuera de casa antes de entrar al hogar en este sentido un equipo de este programa ha decidido salir a la calle para preguntarles a los canarios si es un hábito para nosotros dejar los zapatos fuera de casa y esto nos han respondido cuando voy a mi cuarto ahí sí pero paso por el pasillo la sala con mis zapatos y cero no, no me los quito yo llego a mi casa generalmente llego hasta la sala y cuando estoy en el sofá yo me los quito siempre estoy descalzo siempre así que me gusta estar cómodo y en casa lo mejor es sin zapatos no porque me los limpio en el felpudo que hay en la entrada nos gusta mantener la casa limpia entonces queremos que si entramos con los zapatos a la casa pues vamos a dejar toda la suciedad que trajimos de la calle lo primero que llevo a mi casa yo quitarme los zapatos y la ropa bueno unos sí otros no yo tengo que decir que sí que yo me los quito antes de entrar en casa y no es para menos presten atención a los siguientes datos que les vamos a dar a continuación porque según un reciente estudio de la universidad de Houston en Estados Unidos en nuestros zapatos podemos encontrar 450 mil unidades de bacterias diferentes y esas bacterias las encontramos en el 99% de nuestros zapatos y esas bacterias que sepan ustedes corresponden a bacterias fecales que riesgo tiene todo esto vamos a analizarlo ya con Manuel Biso que es médico y divulgador científico Manuel que tal muy buenas tardes buenas tardes hola buenas tardes que tal como estáis la verdad que muchos éramos ignorantes en este sentido y no sabíamos que los zapatos podían acumular tantas bacterias que riesgo supone para nosotros es que fíjate hay otro estudio de la universidad de Houston dice que el 99% de los zapatos ahí lo tenéis contiene restos fecales quien dice fecales dice restos de orina escupitajos bueno todas esas cosas que puede haber en la calle eso lo llevamos a casa además cada vez que salimos a la calle volvemos a cargar los zapatos de más y más y más que lo vamos dejando por las alfombras os imagináis si tenemos un niño pequeño gateando por casa tocando todo eso y luego llevarlo a las manos ese es un riesgo habéis hablado de bacterias que salían en ese cultivo mencionabais dos muy importantes que es la esterichia coli y la clebsiella cada vez estamos viendo más resistencias de antibióticos a este tipo de bacterias que incluso pueden producir septicemia es decir infecciones generalizadas en la sangre por tanto creo que es un buen hábito alguna gente dice bueno es que nos tenemos que inmunizar bueno no es necesario inmunizarse con tanta cantidad de bacterias es decir ya en las superficies tenemos suficiente cantidad de bacterias para inmunizarnos sin llegar a este acopio tan masivo ¿hay alguna recomendación de cómo higienalizar esos zapatos una vez tengamos que introducirlos en casa? porque a mí personalmente que tengo una pequeña en casa se me han puesto las pelas de punta es que es muy complicado porque al final habría que darle colegio todos los días hay que hacerlo muy bien porque siempre quedan partes como veis en ese buen esquema que ponéis ya no solo es la parte de abajo sino que en la cobertura del zapato hay más de 400.000 bacterias incluso en la parte interna que eso va proliferando entonces lo mejor es dejar un zapatero cerca de la puerta y dejar allí los zapatitos y luego ya cambiarlos porque además también como dicen los psicólogos el llegar a casa y como bien decía una señora que entrevistabais el llegar a casa y sacar los zapatos sacar la ropa además es como decirle a tu cerebro oye chico que ya estamos en casa desconecta ya no estamos en ambiente de trabajo y eso es muy importante incluso para relajarnos incluso andar descalzos por casa dicen los podólogos que ayuda a aumentar la flexibilidad la coordinación la fuerza muscular de nuestros pies o sea que es que todo son ventajas pues Manuel Viso médico y divulgador científico muchísimas gracias por contarnos todo esto desde luego vamos a cambiar a partir de ahora nuestros hábitos cuando lleguemos a casa desde luego que sí gracias un saludo gracias muchísimas gracias un saludo un saludo y seguimos ahondando en este tema es algo como que ya hemos comentado con anterioridad el hábito de descalzarnos no es tan común en España tampoco en nuestro archipiélago pero sí en países asiáticos o en el norte de Europa para ello vamos a contar con el testimonio de Midori ya lo hemos tenido en otras ocasiones en nuestro programa que lleva a rajatabla este hábito con ella está Naomi Vera pues sí como ven ya estoy acompañada por Midori y estábamos hablando de ese gesto de descalzarse que en la cultura asiática ya lo tienen prácticamente por costumbre Midori Konichiwa si en Japón nosotros utilizamos tachora entrada de casa normalmente como hay dos niveles diferentes debajo cuando entra a casa quita zapato y pone esa tachora como cambia ¿no? para que no trae suciedad a casa y otra manera para relajarse si te parece hacer una pequeña demostración yo me quitaría ¿verdad? los zapatos por aquí sin tocar en este caso a ver que con el micro aguanta por aquí Midori yo creo que así es mucho más fácil y luego es importante Midori darle la vuelta en este caso al zapato ¿verdad? dejarlo virado hacia afuera a ver si por aquí el compañero Carlos puede mostrar para que una vez vayamos a salir ya los tengamos en dirección hacia la salida ¿verdad? eso es María perfecto y Midori otra de las costumbres que tienen sobre todo en Japón una vez ya entran dentro de casa aparte de dejar los zapatos de descalzarnos también lavarnos las manos ¿verdad? eso sí primero cuando se quiere quitar chaqueta o mochila ahí para que no entre todo ¿no? y después lavamos mano con jabón y luego hacemos gárgara para que limpiar bacterias y después tomamos té té verde caliente para que sentamos bien y luego es muy bueno para la salud totalmente al final de lo que se trata todo es de no traer bacterias a casa ni suciedad tampoco y digamos que toda la zona del contacto con el exterior dejarlo justo en la entrada eso sí Midori muchísimas gracias como siempre por atendernos y bueno ya lo han visto una costumbre que tienen pues en muchos países de Asia y que quizás nosotros también aquí en España y por supuesto en Canarias deberíamos tomar también por costumbre ¿por qué no? y tanto que sí Naomi nos vamos a grabar a fuego esos consejos que nos ha dado Midori a la que damos nuevamente las gracias por estar con nosotros en Ponte al Día más cosas nos vamos hasta el sur de la isla de Lanzarote hasta Playa Blanca allí un hotel de nueva creación se enfrenta a un serio problema bastante recurrente en los complejos alojativos del archipiélago la carencia de trabajadores para cubrir los puestos de trabajo que se ofertan en concreto tienen 100 vacantes sin cubrir vámonos hasta allí Rosy Polín pues sí efectivamente estoy en el hotel Barceló Playa Blanca Resort fíjense qué vista tiene este hotel el hotel más grande de la isla de Lanzarote y me encuentro en estos momentos con su director atención a todas aquellas personas que están buscando trabajo atención porque esto le puede interesar Ismael ustedes están en estos momentos buscando empleados para este hotel ¿verdad? correcto estamos buscando empleados para cubrir muchas vacantes que tenemos disponibles ¿disponibles para cuándo? ¿para Semana Santa? claro nosotros prevemos ya altas ocupaciones en Semana Santa y entonces pues estamos buscando para esas fechas sobre todo empezar ya a tener personal ¿cuál es el perfil del trabajador que buscan? básicamente donde nos encontramos que nos cuesta más encontrar personal son camareras de pisos camareros de restaurante y también personal en cocina ¿aproximadamente cuántas personas? estaríamos hablando que si consideramos que para Semana Santa vamos a tener un 100% de ocupación pues estaríamos hablando de alrededor de unas 100 personas ¿y qué es lo que pasa? ¿por qué no han recibido currículum? bueno yo creo que hay varios problemas ¿no? y que todos los hoteles lo tenemos ¿no? los lugares vacacionales donde la vivienda es escasa pues es un gran problema que incluso pueda venir gente de fuera de las islas a poder trabajar aquí ¿no? se les ha ocurrido un reclamo que ha llamado muchísimo la atención a los vecinos a la población bueno yo creo que en todas las islas ¿no? correcto nosotros a nuestros trabajadores le hemos pedido ayuda ¿no? y le decimos que si conocen a alguien ¿no? pues que lo puedan traer a nuestros hoteles y para de esta manera poder gratificar ese esfuerzo que hacen porque son las personas que realmente están trabajando y están sacando esto hacia adelante bueno se me queda algo atrás que usted aproveche bueno aprovecho para pedir que cualquiera que quiera venir a trabajar en el Barceló Playa Blanca es bienvenido o sea que le esperamos un hotel nuevo correcto recién abierto solamente hace dos meses ¿cuántas habitaciones tiene? 720 habitaciones es el más grande el más grande de Lanzarote correcto un orgullo trabajar aquí ¿no? muchísimo la verdad que sí bueno pues ya lo saben aquellas personas ¿dónde deben enviar ese currículum Vite? tienen que enviarlo directamente en nuestra página de barcelo.com ahí encontrarán donde poder aplicar el currículum pues ya lo saben suerte a todos aquellos bueno que puedan y que estén buscando trabajo aquí tienen una una solución muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros bueno pues nos quedamos con ese llamamiento fíjense ayer hablábamos de la cifra de paradas 170.000 parados en nuestro archipiélago y bueno pues hoy hablamos de ese llamamiento de ofertas de trabajo en la isla de Lanzarote nosotros continuamos en este punto vamos a poner el foco en el declive del comercio tradicional en España y atentos a los siguientes datos porque en nuestro país resisten a un 500.000 establecimientos de estos de toda la vida frente al millón que había en el año 2008 y respecto a los datos del último ejercicio los comercios tradicionales han descendido en España un 1,5% lo que se traduce en 7.584 trabajadores menos unas cifras que sin lugar a dudas llaman a cierta preocupación Partiendo de estos datos vamos a conocer el testimonio de quienes se han atrevido a abrir las puertas de un negocio a pesar de la coyuntura económica que estamos padeciendo se trata de una ropa de tienda vintage para que lo entiendan ustedes una tienda de ropa de otra época son dos jóvenes los que han iniciado esta andadura de llevar un comercio un poquito más moderno a nuestras tradicionales calles comerciales Estela Cousillas Sí, Luis y Ara ya son dos jóvenes que en el año 2019 tomaron la decisión de lanzarse a la piscina del emprendimiento para abrir una tienda de ropa vintage aquí en Las Palmas de Gran Canaria en concreto en la zona de Triana Buenas tardes chicos y muchísimas gracias por abrirnos las puertas de esta tienda de esta maravillosa tienda ¿Cómo fue tomar la decisión de emprender en tiempos tan complicados? La verdad que tampoco sabíamos muy bien la que se venía porque fue justo abrir la tienda y a los seis meses sí, vino la pandemia y fue cuando vino todo encima pero también es verdad que en España en general la gente joven es muy complicado que emprenda sobre todo también culturalmente porque es como antiguamente sí se hacía pero ahora es como tienes que buscar un trabajo fijo para tener tus ingresos fijos no te aventuras porque la vida está dura y al final fue como venga vamos para adelante con nuestra idea y confiamos mucho en lo que queremos y pues decidimos abrirla ¿Qué dificultades se han encontrado en el proceso? Bueno pues lo primero fue la verdad que el COVID cuando llegó el COVID nos vimos que no sabíamos si seguir si no porque había que seguir pagando alquileres había que seguir pagando todo y no habían ingresos gracias a que en este local nos salvó el casero que teníamos que nos perdonó esos meses de alquiler y pudimos seguir y después dificultades pues al fin y al cabo la isla es muy pequeña en cuanto a diferentes comercios o diferentes opciones de moda porque tanto en las islas como en España siempre es muy radical el tema de la moda nos meten lo que interesa por los ojos y a lo mejor lo que es un poco más diferente pues es más difícil de que la gente lo use o de nosotros poder desarrollarlo pero gracias a las redes sociales pues fue nos centramos en eso en redes sociales y mucha gente ha venido gracias gracias a trabajar en eso ¿Algún consejo que le quieran dar a gente joven que esté planteando nos emprender hoy en día? que esté muy bien mentalmente también porque al final hay que estar muy la salud mental es muy importante para estar todos los días lidiando con esto y también que lo desarrollen a la vez que si quieren físico online para nosotros la página web ha sido súper importante para poder expandirnos a las islas porque no nos queríamos quedar solo en Gran Canaria sino al final todas las islas tenían también que tuvieran la opción de poder comprar en un negocio así entonces gracias a las redes sociales TikTok, Instagram y página web estamos aquí todavía pues muchísimas gracias a los dos y muchísima suerte gracias bueno sin lugar a dudas también hay oportunidad y en la otra cara de la moneda nos encontramos también con esos pequeños comercios que han logrado sobrevivir y han aguantado los embistes de este contexto tan complicado un ejemplo de ello es Bazar Dasil en la Esperanza en la isla de Tenerife hasta allí nos vamos para conocer su historia de la mano de Naomi Vera si de hecho se trata el Bazar Dasil de una de las tiendas podríamos decir de las de toda la vida porque lleva abierta nada más y nada menos que más de 40 años Lourdes y a día de hoy pues sigue teniendo como no su actividad ¿verdad? a día de hoy seguimos aquí en activo intentando sobrevivir precisamente eso es lo que queríamos preguntarte ¿cómo finalmente terminan susistiendo digamos este tipo de comercios de toda la vida comercios tradicionales con grandes superficies con las redes sociales también ahora vemos pues muchas ventas incluso por internet pues sobrevivimos gracias a los clientes de toda la vida a los clientes del pueblo bueno y de fuera del pueblo porque afortunadamente aquí viene a comprar gente de las palmas sobre todo vienen a comprar mantas esperanceras que es nuestra insignia porque mi tío las hace y mi tía entonces seguimos sobreviviendo teniendo de todo un poquito y buscando lo que le hace falta al cliente si no lo tenemos lo buscamos porque precisamente Lourdes ya lo estamos viendo aquí podemos encontrar de todo en el bazar de Brasil estamos viendo desde ropa calzado también tenemos menaje artículos de cocina precisamente por eso por intentar ofrecerle siempre al cliente lo que necesite si un servicio al cliente lo que hombre hay cosas que no podemos porque no podemos competir con precios pero con otras cosas si con todo un poquito si por eso la importancia verdad de que en negocios como este pues siga teniendo digamos esos clientes fieles de los de toda la vida pues sí porque para el cliente ya es como un sitio familiar o sea ya entran ya te conocen tú ya conoces la ves entrar dice ya está bien a buscar esto porque me lo encargó o porque ya las conoces pues siempre procuras tener de todo un poquito para más jóvenes para más mayores adaptarte un poquito a lo que es el pueblo y la vida del pueblo el entorno totalmente Lourdes muchísimas gracias de verdad por atendernos y ya lo han escuchado precisamente de la boca de Lourdes lo importante que es seguir contando como no con la fidelidad de los clientes para que negocios como este como el Bazar de Asil pues sigan saliendo adelante por supuesto que sí gracias Naomi esos comercios de toda la vida que nos aportan bueno pues experiencia sabiduría y también cercanía con el cliente y ante esta tesitura nosotros nos preguntamos qué puede hacer el comercio más pequeño el comercio local para adaptarse a los nuevos tiempos y poder competir cara a cara con las grandes superficies bueno pues vamos a analizarlo ya con Carmen Gloria González que es consultora en comercio y marketing Carmen Gloria ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes buenas tardes siendo directo ¿el comercio tradicional está abocado a desaparecer? no el comercio tradicional tiene una gran ventaja frente a la a la gran superficie que es la capacidad de seguir aplicando técnicas de venta que está demostrado que son eficaces la capacidad de adaptar esa comunicación como acabamos de ver como acabamos de ver en este vídeo reciente de este comercio en Tenerife esa cercanía esa comunicación cara a cara con el cliente adaptarse es su gran ventaja y sin lugar a dudas hay que potenciarla Carmen muy buenas tardes y en este sentido ¿qué papel juegan las plataformas digitales? es necesario que el comercio tradicional se modernice y dentro de esa modernización están las nuevas tecnologías sin lugar a dudas es vital que se formen que se reciclen en lo que son los cambios en los hábitos de los consumidores sin ir más lejos la pandemia ha sido un ejemplo de ello en la pandemia muchos clientes que no habían probado el comercio electrónico se vieron abocados a hacerlo y descubrieron que era cómodo y seguro el comercio tradicional debe verlo como una herramienta más dentro de los recursos que puede utilizar para vender sus productos Carmen ¿y qué le podemos decir a los consumidores para que apuesten en la medida de lo posible por ese comercio local por ese comercio de toda la vida brevemente? apostar por el comercio local es dar estabilidad económica y social a nuestra localidad con las medidas adecuadas que ya no dependen tan directamente de estrategias llevadas a cabo por el comercio como pueden ser también medidas fiscales pueden crear empleo de calidad y empleo estable hacer crecer nuestra zona de actuación no tenemos que ir más lejos cuando vemos que cierran comercios esa zona también pierde valor adquisitivo los inmuebles pierden valor adquisitivo ya no es tan atractiva entonces apoyar al comercio local implica estabilidad estabilidad económica y social para nuestra comunidad defender lo nuestro Carmen Gloria González consultora en comercio y marketing gracias por haber estado con nosotros un saludo gracias saludo bueno en este punto vamos a hacer una breve pausa y a la vuelta vamos a contarles la historia de Orión una historia que no les va a dejar indiferente vamos a hablarles de reinserción será tras la publicidad hasta ahora hasta ahora cuando un preso sale de la cárcel termina una condena y empieza otra esta vez las puertas que se cierran son las laborales hoy conocemos el caso de Oriol mientras salir de prisión no encuentra trabajo existe la reinserción o es un mito a continuación lo analizamos aquí en Ponte al Día ya estamos de vuelta en directo aquí en Televisión Canaria en Ponte al Día encaramos ya nuestra recta final y lo queremos hacer hablando de reinserción y del poder de las segundas oportunidades lo vamos a hacer con el testimonio de Oriol Matas es un joven que cumple condena en un centro penitenciario de Gran Canaria está ya disfrutando del tercer grado pero está buscando reinsertarse buscando una oportunidad para volver a la sociedad reinsertarse en definitiva vamos a saludarle ya Oriol que tal buenas tardes buenas tardes bienvenido bueno estás cumpliendo condena desde el año 2020 ¿qué fue lo que ocurrió? cuéntanos pues espera en el 2020 caí yo en un pozo por así decirlo empecé con el consumo de cocaína vale todo eso me llevó a una enajenación mental y no sé cómo terminé pues atragando un supermercado todavía a día de hoy me explico cómo fui capaz de eso y gracias a Dios no salió nadie no fue cosa mayor más que eso y desde entonces pues ya mi vida fue un poco en declive lo comentaba Pedro antes ahora mismo estás disfrutando del tercer grado tienes que dormir en prisión lo que te obliga en cierto modo a volver a reconducir tu vida ¿con qué obstáculos te estás encontrando Oriol? pues me encuentro con todos los obstáculos habidos y por haber claro ir a dormir a prisión conlleva un horario desde las 10 de la noche en este caso hasta las 6 de la mañana cierto es que cuando uno piensa que cuando una persona sale de prisión pues debería todo el mundo puede llegar a estar en prisión entonces no por eso merece que le den la espalda o que en cualquier momento le den con la puerta en la cara como en mi caso me ha sucedido viene siendo que empiezo yo a presentar unos currículos a una serie de empresas me llaman hay una vacante todo perfecto me cogen para el puesto y cuando ya presento la documentación yo creí oportuno decir a pesar de que me daba vergüenza decir mira para poder cuadrar el horario y me dé tiempo llegar a las 10 de la noche a prisión pues hablar con la persona que en este caso me entrevistó y me dio el trabajo cierto es que cuando hablo con esa persona ya cambió su idea ya no podía trabajar con ella tu principal objetivo y lo estás contando ya mismo es el encontrar un empleo de que has trabajado anteriormente para que la gente lo sepa que nos está viendo a pesar de tener 33 años mi vida laboral ha sido un poco bastante extendida he trabajado desde en ferretería mi primer trabajo yo recuerdo que fue en un autolavado con un amigo pues limpiábamos coches con 16 años y me he dedicado también me formé como pescadero en diferentes supermercados también trabajé y siempre he sido una persona que busca el empleo y es lo que si te sale pues nunca me cierro a ganas de aprender y ganas de hacerlo y siempre me funciona la verdad que siempre en ese aspecto sí me siento orgulloso bueno Oriol vamos a seguir hablando de la reinserción social y sobre todo de la importancia y de las herramientas que cuenta Canarias precisamente para que muchas personas tengan esta segunda oportunidad para ello vamos a saludar a Raquel Rodríguez es trabajadora social de la asociación Reoyando Raquel muy buenas tardes hola buenas tardes Raquel ¿cuál es la importancia de trabajar en programas de reinserción social para personas en este caso como Oriol? bueno trabajar en un programa de reinserción social es fundamental para que la persona pueda alcanzar un cambio real y efectivo y sobre todo que sea duradero en el tiempo desde nuestra asociación sí que creemos importante poner el foco de atención en tres aspectos claves como primero es la capacitación de la persona que sea la persona la protagonista de su propio cambio luego realizar una atención integral que abarque todos los aspectos de la persona no solo donde incide la problemática sino todo lo demás y sobre todo pues contar con un equipo multidisciplinar profesional que realiza una intervención eficaz y sobre todo que sea lo más gratificante para la persona Raquel ¿cuál es el nivel de reinserción de las prisiones en el archipiélago? bueno a ver yo sí que he he escuchado muchas estadísticas muchos estudios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con indicadores sobre género o edad delitos pero de reinserción cierto que no no he visto ningún estudio en concreto sé que en reuniones con equipo técnico del centro penitenciario nos hablaban de un alto índice de reinserción yo la verdad que no me aventuro pero sí que en nuestro proyecto con la gente que nosotros trabajamos el pasado durante todo este tiempo que íbamos trabajando hemos conseguido un porcentaje del 75% de reinserción donde solo un 6% no lo ha logrado y el resto se encuentra en proceso bueno es un dato bastante esperanzador es cierto que es una población con la que nosotros trabajamos no podría decir que es general pero posible se puede lograr la reinserción por supuesto por supuesto que sí y así debe ser Raquel Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros un saludo saludos Raquel seguimos hablando conversando contigo Oriol me gustaría saber cuál era la calidad de la reinserción en el interior de la prisión qué estudiabas cómo se llevaba a cabo la calidad de la reinserción eso dentro de prisión va depende de cada persona si la persona quiere lo hace les daban herramientas ellos te dan las herramientas herramientas cierto es por ejemplo yo me formé empecé inicié el grado de formación profesional de cocina y gastronomía dentro de ahí pero claro todo está en que las herramientas están pero ellos todo lo llevan a una especie de lo que llaman junta tú puedes presentar instancias de que te quieres presentar a curso pero si ellos estiman que no te lo quieren dar no te lo dan pero que es subjetivo todo no es un poco subjetivo en cierto modo es todo así es todo así tú presentas una instancia sí ellos valorarán que tú estás interesado y demás pero no es tan así como a veces se quiere hacer ver y no es un proceso lento por lo que estás comentando sí bueno vamos a conocer un poquito más de cerca cuál es el trabajo que se realiza desde las prisiones para fomentar esa reinserción así que vamos a saludar ya a Laura Rodríguez que es coordinadora de la administración general del estado de comisiones obreras en Canarias ¿qué tal? muy buenas tardes hola buenas tardes bueno ¿cuál es el trabajo que se está realizando en los centros penitenciarios en este sentido? en el fomento de la reinserción bueno yo quiero destacar en primer lugar que comisiones obreras siempre ha defendido el mandato constitucional de la reinserción y la reinserción de la población reclusa hay que hacerla dentro de todas las fases de la condena es decir hay que hacerla cuando están en el segundo grado y hay que hacerla luego cuando pasan a los centros de inserción social que es la última fase es el tercer grado cuando solo tienen que ir a dormir al centro nosotros tenemos programas de reinserción que en los CIS que combina la prisión con la integración de la población reclusa en la sociedad a través de trabajos en el exterior esto sirve para una resocialización de la población reclusa y la vuelta a la vida en sociedad de los mismos dentro de los centros Laura hay un perdón Laura quería preguntarle efectivamente a colación de lo que nos está contando usted considera que son efectivos esos programas de reinserción bueno estadísticamente sí que sí que son efectivos lo que pasa que desde comisiones demandamos que haya más medios que esto se debe principalmente a tener más personal porque sin personal no podemos creer en la reinserción que es un problema de instituciones penitenciarias una de las carencias precisamente falta de recursos y también de ese personal cualificado Laura Rodríguez nos quedamos sin tiempo y creo que ha quedado bastante claro cuáles son algunas de las carencias para llevar a cabo esos programas gracias por habernos acompañado gracias a vosotros gracias Oriol tú has acudido a un centro de inserción cuál ha sido la experiencia no yo lo que estoy en este caso en el como voy a dormir una vez al mes pues si te reúnes con la trabajadora social la trabajadora social te pregunta cómo te va qué haces y te liquida ahí no da ningún tipo de información por lo menos bajo mi experiencia no te da ningún tipo de información pues puedes hacer esto puedes hacer esto sino tú tienes que tomar la iniciativa de manera que si tú no tomas la iniciativa ellos entienden que tú no estás capacitado para un tercer grado y lo que ellos llaman pues te dicen que te regresan claro pero tú tomas la iniciativa pero quizás tampoco tienes las herramientas para poder avanzar mucho más es que básicamente es eso un tercer grado a mí ya mi condena gracias a Dios termino ya en octubre pues en la lucha por un sistema telemático que ellos llaman que te ponen una pulsera y ahí sí puedes jugar un poco con el horario vale el ir a dormir no entonces por eso esa es mi atadura y cuando acudes en este caso a las entrevistas o incluso también fui a una entrevista que había una vacante y quise también imponer a prueba y cuando me preguntan por qué desde el 2020 hasta ahora no he trabajado pues le fui honesto también conté la situación y la respuesta fue ahora no tenemos vacantes pero si en el futuro hay alguna pues ya te avisaremos creo que también aquí es importante hablar de la sensibilización de la empatía y de la consideración ya no solo por tu parte de la voluntad de trabajar sino también del resto de la sociedad para poder hablar de una reinserción real y efectiva en este punto Oriol también vamos a hablar de los profesionales que ponen su granito de arena para que esta reinserción sea posible es el caso de Antonio Stupiñam un ferretero de la isla de Gran Canaria que forma a los presos para que puedan tener nuevas competencias y así poder permitirles una segunda oportunidad si te parece lo saludamos Antonio muy buenas tardes hola buenas tardes ¿desde cuándo llevas dando formación en centros penitenciarios? bueno desde junio del año pasado unos nueve meses aproximadamente llevo ya dando formación en el centro ¿y en qué consiste esa formación? si esa formación consiste en una parte teórica con unos vídeos que damos de productos de ferretería de material de construcción y una parte práctica donde muchos proveedores se involucran y ya hemos incluso ya hemos ido ya en tres ocasiones a dar formación explicamos los productos y una parte práctica del mismo Antonio si tuvieras que hablar sobre la actitud de los presos y sobre todo si se suelen mostrar receptivos y con mucha voluntad de aprender bueno ¿cuál sería tu valoración? bueno la valoración es muy positiva porque desde el minuto uno que el proyecto se lo ha explicado ellos están muy conformes y están muy contentos la verdad están muy agradecidos de esta iniciativa que uno ha tenido bueno Antonio conectamos contigo también por otra cuestión y es que creo que tienes un mensaje para Oriol que está aquí con nosotros y que te está escuchando sí bueno tengo un mensaje para Oriol la verdad es que sobre todo decirle que somos de la misma edad que a mí me puede afectar como a él y que no se desanime que al final en lo que yo lucho es por un programa de reinserción de reinserción y de información a gente con una exclusión que al final cuando dicen de dónde vienen le cuesta encontrar trabajo y un mensaje de optimismo por lo que yo lucho es por ellos para que ellos tengan un diploma y que vamos que yo desde que pueda y si él quiere que se ponga en contacto conmigo para ayudarle para decirle que va mi proyecto de formación que a día de hoy estoy en el centro penitenciario de Las Palmas 1 y para apoyarle para ayudarle porque obviamente yo soy ferretero y de ello estoy muy orgulloso y me gustaría que gente como él no se quede fuera y más tiene una noción básica de haber trabajado en una ferretería que es una escasez que tenemos hoy en día y la verdad que me gustaría decirle a Oriol que me alegra saber que hay gente que quiere volver a la reinserción y que no es ningún problema que esté donde esté porque toda la formación que en este caso yo doy los compañeros del centro penitenciario de Las Palmas 1 en un diploma que ellos tendrán no ponen que han estado ahí va un diploma con una cierta cosa donde dicen las horas de formación y todo entonces que él se ponga en contacto conmigo que yo le ayudaré en todo lo que pueda Antonio pues nos quedamos con esta buena noticia Oriol Antonio Estupiñán gracias por habernos atendido te mandamos un abrazo y un saludo gracias un saludo y eso no se queda aquí Oriol porque también tenemos que comentarte que nos ha llegado a este programa a Ponte al Día también una oferta de una empresa de reforma que quiere mantener una conversación contigo y ofrecerte si es posible un puesto de trabajo así que bueno no nos podemos estamos agradecidos también del llamamiento que hemos recibido aquí en Ponte al Día y bueno poner en valor las segundas oportunidades muchísimas gracias muy agradecido y la verdad que es todo al fin y al cabo en prisión cualquiera puede entrar ya lo vemos día a día no solo no sé si eres consciente pero has hecho una gran labor de concienciación y sensibilización en este sentido Oriol gracias por haberlo hecho en Ponte al Día de verdad gracias a ustedes por ayudar gracias un fuerte abrazo Oriol bueno nosotros ya estamos en los últimos minutos de programa vamos a hacer como siempre un repaso de cómo está el tiempo y comenzamos hoy en la isla de Tenerife Isaías Santana pues sí estamos aquí en Alaguna y como van a poder comprobar inmediatamente tenemos esos intervalos de nubosidad de tipo medio y alto por toda la isla y algunos intervalos de nube bajas por el norte eso sí con baja probabilidad de lluvia los vientos empezarán a soplar de componente norte con alguna racha moderada o a veces localmente fuerte entre 40 y 50 kilómetros y también hablamos del estado del mar que se queda algo más calmado en el día de hoy a la espera de que mañana mañana pueda aumentar ese oleaje con precipitaciones y con viento las temperaturas se quedarán entre los 17 grados esta noche y unos 12 en mediodía y en las cumbres como en Saña bajarán hasta los 5 grados gracias Isaías Santana desde la isla de Tenerife pero hoy queremos despedir nuestro programa de Ponte al Día desde Playa Blanca en la isla de Lanzarote con esta imagen desde la isla Conejera nos queremos despedir pero ya saben que mañana les esperamos a la misma hora como siempre por supuesto fieles a la cita 12 en punto aquí en Televisión Canaria con el firme compromiso por supuesto de ponerles al día que pasen muy buena tarde sean felices sean felices con la isla de Tenerife